¡Buenos días, país! Javier Díaz, ¿qué dijo? Son boludos los del fin de semana, que cambian todas las sillas de lugar. ¿Qué problema hay? No, me canso. ¿Qué problema hay? ¿Ya hago teatro una hora y media? ¿Yo estoy parado? Para que las cámaras me tomen completamente, para que puedan disfrutar de mi físico en estado libre. Bueno, está bien, sentate, sentate. Ahora, se nota que no saben hacer radio. Lo primero que hace un tipo cuando no sabe hacer radio, es cambiar la silla de lugar, acomodar el micrófono, pon los papeles juntitos. Vos le dices, no, la computadora, a ver. Conojo mucha gente así. Enchufas el celular, enchufas el celular. No, dice, a ver, dame más, bajá la luz, dame más acá. Dame más retorno. Como Luis Miguel, más agudo, más agudo. Bueno. ¡Buenos días, país! ¡Llegó el señor radio! El señor... Sufre, Bebo, porque quiere ser él, el señor radio. Fíjale, en parte de Nicolada. ¡Bebo Granado, señor! El señor micrófono. El señor economía. El señor... El capo, Bebo Granada. Mi hermano Javier Díaz. Buen día, Javier. Buen día a todos. El señor fútbol. Sassi, querido. Y si no queda otra. Esteban Sassi. La yeguita. Hola, ¿cómo les baila? No, no sos vos. El sexo tiene nombre y apellido. Belén Castellino. No sé ya. Pero vos hacés mi fama y échate a dormir. El sexo de la barra de la nena. El sexo femenino de la mesa. Guadalza Pata. Sí. Anita Macarroni. Silvina Carrera. Mauro Gago. Bárbara. Qué bárbara. Y... Montaui, te hacemos este... Al programa que es un fracaso en la radiofonía. Es lo que hay. Un fracaso. El ángel del mediodía. El ángel de la mañana. El angelito, el negrito de la gente. Dale, gana. Che, negro, imprimirle un poco de onda a la tarde, hermano. Ahí está, con una cara de oro. Lo que pasa es que es muy siestero el horario. Tiene que poner más mina. Tiene que poner la mirabel. Mucho macho. Hay mucho olor a huevo. Hay mucho olor a huevo, sí. Están los tres ahí hablando. Tiene que imprimir, porque también hay que mover... Alguien que le ponga onda. Alguien que se mueva. Pero todavía lo escuché cantando con los anteojos de otra vez. ¿Cambió las canciones? ¿Eh? ¿Cambió las canciones? No, no. Ni las aprendió, ni las cambió un desastre. Es la mierda. Es el fin. Es el fin. Y bueno. Es el fin. Dejémoslo morir tranquilos. Dejémoslo morir adentro. Ah, en paz. Yo le dije, déjalo morir adentro. Sí, sí, sí. Que entre a la radio y ahí haga su final. Ah. Bueno, este... ¿Cómo te fue? ¿A mí? Sí. Muy bien. En el teatro. Muy bien. En el teatro. Perfecto. Muy bien. Como siempre hubo un boludo en internet. Che, el escrache, no va nadie. Por supuesto, miren, esto tiene que ver... Chicos, cuando dicen que escracha no va nadie. Y cuando dicen que hay bomba en los colegios no hay bomba. Terminemos con estos boludos anónimos. Que, viste, igual están todos los teléfonos siempre tomados. Internet, tengo... Hay mucha custodia para la gente, pero no es el caso. El caso es que son los resabios de lo que va quedando de una Argentina fascista, autoritaria, neonazi, que fue el gobierno anterior. Pero también voy a hablar del gobierno posterior, que es este. La filosofía dice la técnica del técnico y la técnica del artesano. Los países se manejan con técnica del técnico o técnica del artesano. En este momento se está gobernando con técnica del técnico. Los países latinoamericanos no son para técnicos, son para artesanos. Bueno, vos podés tener la técnica en Suiza, en países respetables, en países que te dicen mirá, esto es el país, lee, punto uno, esto es la economía, la educación, la salud, la higiene. Y hay que seguirlo. Bueno, ok. Pero en países como estos, donde todavía hay que colonizar, porque aunque Colón haya bajado hace doscientos y pico de años, todavía tenemos la pluma peinada por Jordano, evidentemente no hay que usar la técnica. Ayer lo escuché a Dujovne hablar de, primero, no darle lugar a los chocarrós y decir que bueno, que era un tema... ¿Quién no estuvo a Dujovne? Creo que este chico... Majul. Majul, muy buen reportaje de Daniel Haddad y está bien Majul. Es el único que sigue... A Dujovne lo hicieron antes del programa, dijeron por una cuestión de agenda y eso, pero en realidad fue para que nadie fuera después a la puerta a esperarlo. Claro. Bueno, por seguridad. Igual no hay que esperar a nadie en la puerta, esa estupidez de esperarlo, no te van a dar bola por más que esperes. Lo que sí te van a dar bola es, si te escuchan por radio como me están escuchando a mí, decir que no importa si las chocarrós, si un ministro pide pollo, el otro pide fruta y vos chocarrós. El tema es que las pagaste del erario público. Vos vas a decir qué tiene que ver, al lado de lo que se han afanado los otros, una caja de chocarrós. Todo tiene que ver. Mi viejo me decía, cuidá los pesos chicos que los grandes se cuidan solos. Lo de la chocarrós es un cachetazo a la gente, es tomar de pelotuda a la gente. La gente que hoy usa la imaginación y dice, y debe decir, y comprá, seis cajas totales, ponen ahí la factura. O a lo mejor nunca llegaron a la chocarrós y se hizo la factura igual, como pasaba con el otro gobierno, con los asfaltos. Pero, en otro orden de cosas, la técnica del técnico y la técnica del artesano. Yo creo que en este momento hay que usar la artesanía, la artesanía fina, después hablar vivo de eso, para manejar la economía y el país. Porque cada persona es un mundo y cada persona es un problema. Y yo estoy un poco harto, y además, ¿sabes qué estoy harto? De todos los gobiernos de la Argentina que nunca dicen, no sé o me equivoqué. Siempre dicen, es así, estamos bien. Y además, cuando hablan para el futuro, ¿no? Claro, por supuesto, como la Argentina es un país que no tiene presente, el gobierno anterior vivió hablando del pasado. Se mandaron 12 años de afano hablando del pasado. Se llevaron todo lo que había hablando de los muertos, los secuestrados y el pasado. Pero peor aún, este gobierno habla del futuro y habla del futuro en 30 años, 40 años, que yo ya el gusano más chico va a parecer una llarada. Entonces, realmente, ¿por qué nos vamos los argentinos de la Argentina? O por lo menos, aunque no nos vayamos físicamente, intentamos irnos. Y siempre está como la propuesta. Mirá, antiguamente la propuesta del país era que crees ser cuando seas grande. Y la otra propuesta es, cuando seas grande, que querés ser exilado. Me quiero ir. Quiero irme a cualquier país. Es más, la gente piensa hasta Uruguay como una posibilidad. Vos fíjate qué vergüenza cuando tenés que ver como una posibilidad de progreso los países hermanos, que supuestamente están igual que vos. Igual que nosotros no hay nadie. Porque acá falta todo. Falta justicia, falta dignidad, falta moral. Pero avén de eso, ahora, el verso de este gobierno, que evidentemente, y lamentablemente, porque lo voté dos veces, y si no hay una abeja reina, lo voy a tener que votar una tercera vez, porque como siempre digo, es la vacuna contra el HIV, porque los otros te matan, y este por lo menos te entretiene, este, el tema es, fundamentalmente, es que no hay futuro. Y qué fácil que es decirle a los hijos, cuando no hay comida, no, ustedes no van a comer, pero sus nietos, van a comer pollo todos los días. Qué fácil que es decirle a la mujer, mirá, tenemos que mudar un caño, pero dentro de 20 años, nuestros nietos van a tener un departamento. Acá los 20 años de la Argentina son nunca. Siempre se nos prometió un futuro mejor, y evidentemente, hemos ido dando agigantados pasos hacia atrás, teniendo cada vez un presente peor. Yo creo que es momento de sincerarse, y también es momento, yo inicié una etapa dentro del periodismo hace muchos años, de enfrentarme con el público. Después inicié una etapa de putearme con el público. Después nos hicieron una etapa de transgresión total, total y animal, donde no te podían igualar ni esos que se decían transgresores de la rock and pop y terminaron sucumbiendo a las camionetas caras y a los dólares mal habidos de los socios. Bueno, ahora estamos iniciando, inicie, hace un tiempo, una costumbre de decir las cosas abiertamente y decir, no tenemos más ganas, se acabó, no nos mientan más, no nos hinchen las pelotas, no confiamos, es mentira, es mentira, es mentira. Creo que se ha terminado el tiempo del periodismo complaciente y se ha terminado el tiempo de la gente cobarde que cuando venían tres pelotudos con una pancarta uno osicaba, agachaba la soreca y decía, dejá los que pasen. La gente se está acojonando y dice, metete la pancarta del otro para romper las pelotas que hay que sacar el país adelante. Lamentablemente, eso no lo hacen los políticos. Los políticos son egoístas, truchos y están pensando en las elecciones del año que viene. Ese es el único futuro que hoy tienen los políticos en la Argentina. Las elecciones del año que viene. Vos fijate, te hablan de 20 años y están mirando un año y medio. Lo único que les importa es en el caso de Macri cerrar los negociados de los amigos, tratar de arreglar la economía para los ricos que comparten el country con él. Y lo de los otros es volver a afanar lo que estos puedan hacer y dejar en el Banco Central. Sinceramente, si estamos gobernados por esa catarba de mierda, no conviene seguir en este país o por lo menos cambiarlo. ¿De dónde lo cambiamos? De hablar. Creo que hoy tenemos la responsabilidad moral, todos los que hacemos medios, de no cagarnos, de ir para adelante, de hablar, de decir las cosas por su nombre. Y cuando tenemos algún muñeco de estos, sea el kirchnerismo, sea el peronismo, sea el racaísmo, sea el macrismo, acojonarse de frente y decirle las cosas como tienen que ser. Creo que a este país no lo saca ni el petróleo, ni el pescado, ni la soja. Creo que a este país de este pozo terrible, moral, indigno que está viviendo, lo saca la verdad. Y precisamente, lo mismo que con el micrófono, hicimos tanto daño durante tanto tiempo, haciéndole el caldo gordo cuanto mentiroso pasó, y preguntándole lo que el mentiroso pagaba para que se le pregunte. Y haciéndole campaña y bajando líneas sobre lo que el mentiroso quería ocultar, llegó el momento de señalar a los mentirosos y si tienen ganas de hablar con nosotros, que pongan los huevos arriba de la mesa y nos expliquen qué van a hacer. No hay nietos, este no es un país con nietos. Es más, este es un país sin hijos porque están muertos y sin nietos porque si hay hijos muertos no puede haber nietos. Este es un país, esto es como me hace acordar cuando la lesbiana van a pelear por el aborto. Si tenés relaciones con mujeres difícilmente quedes embarazada así que el tema del aborto no es para vos. Habla de otra cosa. Y esto es lo mismo, si vamos a matar a los hijos no hagamos un país para los nietos porque no va a haber. Empecemos a ser un país poniendo los huevos arriba de la mesa preguntando la verdad y enjuiciando a cada uno de los corruptos. Si es posible que escuchen los jueces y hagan lo mismo. Y si los jueces meten en cana a los corruptos pero nosotros los que tenemos un micrófono que tenemos la facultad de hablar y ser creíbles empezamos a señalar con el dedo y no babearnos y regodearnos y como en el caso de muchos periodistas blanquearle guita a los políticos ser obsecuentes y genuflexos y hacerle campaña a los políticos. Le decimos no, esta vez no voy por la guita voy por la patria a lo mejor entre todos sacamos la Argentina adelante. Fabi Echecopar en Radio 10 ¿Qué tenemos Javier Díaz? Bueno, será que acomodo el micrófono porque lo tenés Sí, se está acomodando trágalo hace calor, hace frío típico el tipo que nos sabe cerrar No, porque se han tirado todo el café que está acá al lado Este es una semana de mucha definición política pero sobre todo reuniones hoy, por ejemplo el presidente se va a reunir va a reunir a toda la tropa de Cambiemos prácticamente porque va a empezar con reuniones primero con Mario Ya la reunió a todos en Japón Malá pero evidentemente se distrajeron Sí, pero después de lo del jueves ahora para encauzar Es lo que dice Disculpa que te interrumpo Si se juntaron en Japón Malá no podía haber pasado lo del jueves evidentemente se juntaron al pedo a boludear a las pavadas Bueno, y hoy se van a juntar primero con Horacio Rodríguez Larreta y Mario Peña Vidal y después va a ser lo propio con el resto de los gobernadores que responden al oficialismo entre otros Mendoza este bueno, Corrientes y demás y después va a tener una reunión también con todo el grupo de Cambiemos vinculado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores incluyendo obviamente algunos de los funcionarios lo que van a hacer es primero el análisis de lo que ocurrió la semana pasada segundo vistas hacia adelante tercero el tema tarifario sobre todo en las provincias y esos van a ser los ejes fundamentales una reunión esta semana el tema de obviamente también pensando en lo que más allá de la cuestión de las tarifas en el tema de reforma laboral PJ dijo ya nosotros no vamos a aprobar este tipo de reforma laboral que plantean por otro lado un tema que también te interesa que has hablado bastante OCA la cuestión de OCA más allá de que ayer con OCA con OCA o meten o meten en cana a Moyano o lo largan a Cristóbal creo que se decida ayer habló Hugo Moyano de eso seguramente se va a encargar Esteban de hablar a propósito del fútbol no dejen de ver la pata política a esta cuestión de lo que va a hablar seguramente Esteban el próximo jueves audiencia entre el juez Elena Com y por supuesto las autoridades de OCA es más que probable más que probable que designen un interventor me decían y allí hay 7000 puestos de trabajo Ahora, tengo una pregunta pero legal una pregunta normal ¿Por qué Cristóbal está preso y los de OCA no? ¿Todavía no han determinado detectado? No, no en el proceso es otro acá nunca le pusieron o no nunca pusieron acá un interventor antes de meter en cana a Cristóbal Hay una diferencia creo porque no es solamente en un caso hay evasión impositiva y en el otro hay una estafa porque no es evasión impositiva sino vos tenías que hacer un pase de dinero que es la venta de combustible y no lo hiciste te quedaste con la plata Hay una sutil diferencia entre una cosa y otra Bueno, la sutil diferencia a este le perdonan seguramente todo y al otro lo metieron en cana Bueno, de hecho estiraron todos Mirá, te cuento algo Lo que pasa es que ningún amigo de Macri se debe querer quedar con OCA y debe haber algún amigo que se quiere quedar con el multimedia Miguel de Godoy que renunció a su cargo la semana pasada Exactamente El mejor funcionario que tenía Macri en ese lugar Vos sabés que estuve averiguando a propósito de eso el viernes por la tarde me decían Miguel ya había anunciado que se iba a fin del año pasado Le pidieron que continuara ¿Por qué? Porque estaba en cierne justamente del tema y la definición de OCA porque el ENACOM interviene en eso por hacer correo Entonces una vez que esto se encaminó y ahora hay audiencia el próximo jueves y además va a haber una reunión de directorio de ENACOM Miguel de Godoy dijo este es el momento señor presidente necesito ya entonces cumplir lo que le había prometido que era retirarme de la edad Lo quiero mucho Miguel un tipazo Miguel de Godoy Silvana Giudice es quien lo sucede a ella Estamos mal ¿Vos decís? Estamos mal Esta mujer es radical Esta mujer tiene una tendencia media persecutoria Yo estuve con ella en lo de Mirta Legrán era de las chicas de Raúl pertenecía al grupo Ah, era de... Sí Maricarmen Moró ella la otra la Lubartino Mirá vos Mirá vos las tres que te nombro Maricarmen Moró Vuelta, vuelta, vuelta por todo lado Nada eso Giudice Lubartino y Moró Mirá las tres nenas y la verdad que no me pone contento ese cambio Es diferente es muy diferente a Miguel de Godoy Obvio Ella es mucho más radicalizada y no lo digo por la Unión Cívica Radical sino que es mucho más dura Exactamente Yo creo que vamos a tener problemas de libertad de expresión Con Moró en la Cámara y Giudice en la Com puede ser que empiece la censura Escuchá lo que te digo Acuérdense yo les voy a ir diciendo yo les voy a ir diciendo Yo estuve con ella comiendo en la mesa de Mirta Legrán y ¿No tiene mucha simpatía por vos? No, no no es cuestión de ir a la cama Yo estuve en la mesa de Mirta Legrán comiendo y me di cuenta en tres palabras que vos le hablás del culo y te contestás con la memoria No tiene idea de la situación el momento el gobierno está en otra ¿Sabés cómo es? Con todo respeto digo Esa gente que vos le decís hay muchos chicos que se están muriendo por la droga bueno para eso hay que hacer que no vengan más jeringas de Taiwán cualquier nada puestos políticos porque si vos ponés en esos puestos los arreglos que tenés en la alianza con los radicales y no ponés a los que saben de comunicación termina con este quilombo ¿Entendés? Yo creo quiero saber cuando Giudice porque realmente Miguel de Godoy ha vivido de la comunicación ha sido un hombre que ha estado ligado a nosotros toda la vida yo dice no sé si alguna vez tuvo un programa de radio ¿Eh? ¿Quién la puso? Y Macri Es un directorio No, lo que pasa es que los radicales están funcionando para conseguir más puestos es una además un cuadro radical muy importante viene de la época no es importante no es importante es lo que queda pero vos sabés que a mí me da miedo cuando hay un radical en un cargo de esos porque los radicales tienden a la censura con una facilidad terrible el radical es completamente censor es un tipo que no te da libertad yo las veces que estuve censurado fue por radicales por De La Ruga este incluso esta mujer espero que no nos defraude pero si no defraude yo le voy a dar le voy a comunicar como es la historia con Judith ojalá que no que tenga su orden en la gestión y cambie su óptica sobre lo que está bien y está mal porque hay para mucha gente cuando vos decís la verdad sos un transgresor y cuando sos obsecuente y asquerosis y genuflexo sos un periodista y esta gente tiende a los asquerosos y genuflexos como periodistas y no a los transgresores y Lombardi como radical vos también lo ves a hacer no Lombardi es que no en el canal 7 es más amplio Lombardi quiere no no es amplio quiere quedar bien con todo el mundo si por eso perdón no es amplio quiere quedar bien con todo el mundo no es amplio nada es amplio Lombardi el tener a EVE de Bonafini que pagamos nosotros es una estrategia política para demostrar a este gobierno que ellos no persiguen a nadie persiguen a todos es mentira que Lombardi es abierto esto es como cuando estaba en turismo era el reparto de las pautas de turismo no era abierto era discrecional ayer estuvo con Majul y una de las bueno de las cuestiones que también se habló es del tema canal 7 y la contratación del mundial no es una vergüenza eso lo que él dijo ayer es que se ha contratado por muchísimo menos valor de como por ejemplo en el 2014 en el 2014 en el mundial de Río de Janeiro con el gobierno anterior se pagaron 29 millones de dólares por la transmisión del mundial y hoy por la transmisión desde Rusia se pagan 3 millones nada más de 19 bajaron a 3 millones de dólares no pero no me importa eso yo lo que no quiero es pagar con la guita del estado una transmisión de fútbol cuando los chicos no pueden ir al colegio no ya sé seguimos haciendo la misma cagada que lo anterior pero los 3 millones a ver si me entendés a ver si me entendés los 3 millones esos se reemplazan con la publicidad es fácil conseguir los 3 millones lo que no se consiguieron son los 19 que es una locura igual no se puede conseguir publicidad para los colegios hay que conseguir nada más que toda la guita entra para el fútbol ¿y quién va a publicitar el colegio? ¿y quién va a publicitar el colegio? es una fantasía lo tuyo no, no es una fantasía no, no es una fantasía te voy a explicar por qué y vos que sos tan inteligente me lo vas a decir a ver porque si vos conseguís 3 millones en publicidad subvencioná con eso Canal 7 pero no el fútbol ¿por qué Canal 7 no vende publicidad? ¿y por qué no la ves la gente? ahí está ¿por qué no sé que se vea el canal? no, pero hay publicidad en Canal 7 sí, pero muy poca ¿por qué no subís el rating? ponés programas como la gente hay cantidad de artistas que son mucho mejor que Ebe de Bonafini cantidad de comentaristas cantidad de periodistas que son mucho mejor que todos estos payasos que están en Canal 7 y que harían el programa en coproducción dejándole guita al canal y sin embargo es un círculo vicioso yo te conté cuando fui a verlo a Lombardi que me invitó yo no fui y me dijo ya te voy a poner en Canal no, yo no vengo a pedir este laburo hermano porque ahora tengo un compromiso con ponerlo a Bonadeo pero yo no tengo pero yo no quiero estar en Lombardi mira, yo estoy rechazando es más tengo dos programas de televisión para hacer ahora en América 24 dos programas juntos que dijeron chicos, no me dan nada me dan todos juntos y sin embargo no necesito Canal 7 pero estoy hablando de otra cosa estoy hablando de que tienen a la vieja pelotuda esta para decir no, nosotros no si hay rancores la tienen a propósito como una estrategia política pero ese espacio lo pagamos nosotros si Canal 7 se vende y da superávit como puede dar otro canal de televisión el fútbol se paga con lo que el canal tiene en superávit y lo que entra de ganancia del fútbol se hace en colegio está mal administrado flaco acá y en Indonesia está mal administrado como esta radio quebrada con los dueños presos hecha mierda da superávit y nos bancamos todos con la publicidad y nos pagamos todos los sueldos y un canal del estado que van todos estos genios esta craneoteca de pelotudo a manejarlo desde la época de lo milico viene pasando cada vez que agarran Canal 7 cuando no fue Sofóbil que lo saqueó es este que pone amor a Godoy cuando no dice basta la verdad que uno que sabe la verdad hemos pagado polvos de todo el mundo con Canal 7 favores políticos con Canal 7 han sido hasta el soldado chamamé andaba por Canal 7 dando órdenes dejate de joder hermano dejate de joder es el canal estatal el canal estatal sabe como se funciona en todo el mundo que le pregunten a Pilar Miró que fue la secretaria de cultura del post franquismo en España el canal ese brilló con Pilar Miró hacía miniseries películas subvencionaba todo pero que pasa iba un tipo que decía quien sos vos Bebo ganado que vas a hacer un programa de economía cuanto traes 6 millones de pesos cuanto sabe un millón y medio bueno un millón y medio sabe el programa un millón y medio para Bebo y el resto para el estado eso es la coproducción no es lo que hacen esto de bancar del literario público y además la malversación de fondos porque si miramos los números finos como pasó en la época de Kirchner se han bancado todos estos atorrantes que subían al palco todos estos sinvergüenzas caraduras que subían al palco se los ha bancado en el canal y si no fíjate fíjate las peloteras que tenía el director con el jefe de programación entonces la verdad Bebo el canal está para dar plata no para empatar lo que pasa es que es una opción el canal estatal el canal del país el canal 7 porque vos necesitás de pagar el cable para ver el canal y no pero le estás dando televisión a la gente pero le puede dar televisión de calidad con coproducciones y hay perdóname pero hay un montón que el Inca amontonados que como el Inca había sacado fortuna para hacer esas porquerías te la pasan de noche salvo el marginal y un par bueno lo demás estoy viendo el otro estaba viendo una echar el chaco no sé dos levianas que se ven digo pero ¿qué son esto? ¿quiénes son? se compraba una cosa fiesta y se una miniserie vamos presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 me estaba mirando a Mauro Z en C5N que dice que a tres tipos por robar hamburguesas diez hamburguesas y chimichurri le iniciaba una causa por robo en poblado y en banda y no le inician causa a todo lo que se roba en fortuna seguro estos tipos van presos olvídate que va a ser así y el juez dice va un asado el juez dice ay los metí en cana conmigo vos te crees que yo soy corrupto como los demás ¿qué tenemos Anita? ¿está el abogado? ¿quién es el doctor? ¿cómo se llama? el doctor de Corcho Rodríguez Jorge Corcho Rodríguez por el caso de Odebrecht que después lo que me gustaría que 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 Bebo Granado me cuente a ver que Bebo Granado me cuente cómo es el caso de Odebrecht porque la verdad que todo el mundo habla pero nadie lo sabe la acusación al Corcho Rodríguez es decir vos tiene que ver con que él parece que hizo el interés no yo quiero saber cómo arranca del nacimiento quién es Odebrecht el nacimiento el nacimiento es la empresa más importante de Brasil si entonces mientras esperamos es la empresa la más importante de Brasil haciendo obras públicas por todo el continente y ganaba todas las licitaciones muy amigo de Lula y de Dilma Rousseau y de los poderes en Brasil aparece Argentina y manejó tanto dinero tanto dinero que evidentemente favorecía digámoslo así diputados senadores de Brasil y además no solamente de Brasil sino de países limítrofes para poder hacer obras en Ecuador ¿y hacía las obras o no las hacía? él ya las hacía pero costaba más perfecto ahora bien llegó un momento en que empezó la investigación ¿qué más caro? darle una coima a Odebrecht y que se hagan o que se la lleve un ministro y no se hagan nunca yo creo que a veces vos sabés que a veces como los mecánicos el problema es que Lázaro no te las terminaba yo fui un mecánico de ahí de Olivo de un auto Pablito me invitó a comer asado todo me rompió el culo y después me pidió más plata es el que me pidió más plata no me hizo nada lo llevé a una agencia me dijo va bien otro caro me lavamos el motor me cobramos 27.000 mangos y después me pidió 20.000 mangos más el otro me cobra 50 pero me lo deja nuevo entonces es más barato paga en una agencia 50 que paga en un rascabuche totalmente ¿cómo se llama el hombre de nombre? Anita si me decís Eugenio Blanco Eugenio esperá estoy con el doctor Eugenio Blanco ¿cómo le va doctor? ¿qué tal? disculpame porque como me decían que iba a salir Novak por eso pregunté quién era no porque no te conozca ¿qué haces Eugenio? no hay ningún problema todo bien soy el socio de Alcat te voy a contar algo antes de empezar con esto ¿por qué hago la nota? porque no me gusta mentirle a la gente porque después yo no bajo línea ni nada pero soy amigo personal de Jorge entonces me dijo que expliquen la verdad me dice entonces digo Jorge yo no te voy a defender si sos culpable porque no me voy a inmolar por vos ni vos ni yo ni Novak pero vamos a decir la verdad contame cómo es el tema mira puntualmente hay una cuestión que llama la atención que es la primera y que no puede escapar de la análisis acá supuestamente se están investigando pagos de empresas constructoras a funcionarios de un gobierno nacional pagos de coimas y sobre precios y sin embargo parece que el actor principal de todo esto es Jorge Rodríguez eso es lo que bueno ese era porque es el tipo visible bueno es ni un funcionario público ni un empresario de la construcción la segunda cuestión y que es crítica es que de todo lo que se dice y todo lo que trasciende no hay absolutamente nada acreditado ni remotamente en la causa de hecho Jorge Rodríguez en la causa del juzgado de Tefanelo ni siquiera fue llamado a prestar declaración en la de datos y sin embargo le decretaron una medida cautelar por la cual tiene inhibidos todos sus bienes sin ningún monto sin ninguna limitación desde hace ocho meses te puedo hacer una pregunta grana doctor Saluda como te va vos sabes que lo único que hay que yo sepa lo único que hay es supuestamente que un arrepentido dijo que el que el concho Rodríguez era intermediario entre una empresa argentina y el gobierno y la empresa brasileña eso es lo único que sé es así no está en la causa eso ah mira vos y salió publicado de todos lados está bien hay una cosa que es real si él es intermediario no te lo digo con el afecto que le tengo te lo digo como periodista si hay un intermediario entre una empresa y otra esa empresa este construye y no sé qué cosa bueno ser intermediario no creo que sea un delito ¿no? es un laburo bueno a ver en todo caso habrá que juzgarlo pero tienen que traer a las personas que supuestamente pagaron las coimas a las que supuestamente las recibieron ¿sí? que se indique cuándo cómo qué monto de qué modo y qué rol tuvo concretamente Jorge Rodríguez más allá de la relación profesional que él sostiene ha dicho y no es oculto que mantenía con esta empresa la tenía ¿sí? en muchos ámbitos de su profesión con lo cual no hay ninguna cosa irregular ni sordida ni sombría en esa relación profesional hay un tema esto es lo mismo que pasó en otras oportunidades con Jorge Jorge es un tipo que tiene una un perfil Harley Davidson Punta del Este bastante envidiable yo veo que cada vez que Jorge hace algo primero viene la noticia y después la de mentira creo que emblemáticamente es más significativo Jorge Rodríguez que a lo mejor 100.000 que están en este entuerto ¿no? seguramente Bavi pero acá tenemos que aprender algo acá no juzgamos personas porque de golpe si te juzgan a vos o a mí somos tipos extremadamente simpáticos antipáticos lindos horribles acá se juzgan claro ¿está claro? entonces no podemos perder el foco de eso después el perfil de Jorge Rodríguez mejor o peor que la gente lo aprecie ¿no? ahora te hago una pregunta no lo que te estoy hablando que desde el gobierno es más negocio hablando claramente perseguir a un Jorge Rodríguez que a un Pablo Fernández no Pablo porque no lo conoce nadie a Pablo Fernández en cambio Jorge Rodríguez mira cómo está laburando la oficina anticorrupción probablemente y probablemente además de esa de esa de esa cuestión de la oficina anticorrupción y el interés en mostrar qué tan pujantes y cuántos se mueven hay intereses de otras personas en que persiga a Jorge Rodríguez sino a otros actores que como dije antes seguramente son centrales y principales en toda esta trama insisto acá estamos hablando de corrupción entre empresas de corrupción de construcción y funciones del gobierno qué fallido qué fallido ese qué fallido ese te lo engancho y te destroro sí también son corruptos tampoco estamos defendiendo ni diciendo que todos estos pibes son nenas de pecho a mí están los de orbe están presos le puedo hacer una pregunta lo que quieran doctor ¿cómo le va? Javier Díaz hoy nuevamente Hugo Alconada Mon en el diario La Nación y además hay un video que la verdad es muy interesante porque Marcio Faría es uno de los máximos hombres de Odebrecht y confirmó que se pagaron coimas multimillonarias en la Argentina para el proyecto de extender entre otras cosas las redes de gasoductos ¿no? entonces Hugo Alconada Mon recuerda que todo el material este inclusive el del video fue ratificado a través de las publicaciones y demás y dice entre otras los roles decisivos que asumieron el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Enrique Wagner y el lobista así lo designa o lo califica Jorge Corcho Rodríguez en la operatoria cuestionada lo que está diciendo bueno y por otra parte menciona el material también expone como los delatores identificaron a un lugar teniente de Ángelo Calcaterra primo del presidente Mauricio Macri es decir no se salva a nadie digamos ahora si bien nadie es culpable hasta que se detecte lo contrario acá hay alguien que está acusando y mencionando prácticamente con nombre y apellido es decir de recibir de ser lobista en este caso por el Corcho Rodríguez a ver la acusación está de hecho Jorge Rodríguez está imputado en el proceso y no puede salir del país además que es un tema no menor bueno pero no podemos perder el foco de esto está simplemente imputado no ha sido llamado indagatorio como dije están inhibidos sus bienes ahora se han impedido medidas en la República Oriental de Uruguay se le ha prohibido su salida del país evidentemente si hubiera elementos o los jueces tuvieran elementos para sospechar que Jorge Rodríguez ha tenido alguna participación en el hecho bueno lo hubieran en su modo indagatorio y estaría procesado hoy no lo está y todos estos elementos que están dando vueltas no están incorporados al proceso perdón ¿es legal que se le inhiba de todo esto si no está procesado? no es un escándalo de hecho la Cámara de Casación Penal hace pocos días sacó una resolución en la que si bien atendiendo a la complejidad del proceso dijo ok mantenemos esta medida cautelar ¿sí? dijo los íntimos a los jueces le llamó severamente la atención diciendo señores resuelvan la situación procesal de este hombre no puede ser que esté inhibido de sus bienes 8 meses sin que se resuelva su situación procesal pero doctor perdón 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 no es tal vez que le un monto ¿cuál es el monto del supuesto perjuicio y hasta cuánto hipotesis pero le hago una pregunta le hago una pregunta desde la ignorancia mía con respecto a la justicia si a mí no me procesan ¿por qué me van a inhibir? porque estás imputado no bueno estás imputado sospechado de un delito el principio lo que establece el código procesal es que para que existe una medida cautelar debe mediar un auto de procesamiento excepcionalmente se ha establecido que se pueden disponer medidas cautelares antes del auto del procesamiento cuando existe verosimilitud del derecho y peligro en la demora jurisprudencialmente se estableció que nunca jamás eso puede suceder antes de un llamado a prestar declaración pero doctor perdóneme en este caso en particular se ha establecido otro criterio muy peculiar a raíz de las complejidades de la causa que tiene vinculaciones internacionales están esperando exhortos etcétera por el cual la cámara de casación dijo ok podemos convivir con esto pero verdaderamente resuelva la situación de esta persona no son ocho meses establezcale un monto bueno pero se pone ocho meses puede ser tres meses puede ser cuatro no no para o sea se pone un monto no 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 pero eso es un término que se pone no no pero no se pone a una persona y esto es una es una costumbre una mala costumbre creo que estamos tomando a una persona no la podés meter ya pasó varias mirá yo soy anti kirchnerista no kirchnerista anti sin embargo esto es meter a Vudú preso largarlo meter a Adelía preso largarlo después volver a meterlo preso me parece que es una estupidez grande como una casa o lo metes en cana o no lo metes o no doctor o no no podés suponer una política en eso yo le temo mucho a la prisión preventiva como vos no es que porque uno es más malo obvio enemigo lo considero tiene que ser preso señores mandemos presa a la gente que está condenada júzguenlos condenenlos a cualquiera esto más cualquiera y métanlo preso si es culpable punto porque luchar contra la delincuencia contra la prisión preventiva es delicado porque podemos terminar cualquiera mañana exactamente en cana si por una prisión preventiva que vino y nos dictó un juez N limitar las prisiones preventivas no es que yo no soy quinerita pero rápido a la gente pero sentencias de absolución o condena no se puede estar eternamente sometido a proceso si y no se puede estar me parece inhumano es una tortura igualmente yo no me lo banco a vudú lo detesto pero considero que o lo metes en cana o está afuera porque mañana me lo van a hacer a mí entonces hay que pelear por esto porque es un derecho que todos tenemos porque mañana si Babi dijo que no le gustaba a vudú vamos a dar una preventiva y esta es una forma de amansar amansar a la gente es un tema delicado Babi hay una sola forma de declarar que alguien es culpable de un delito y es mediante una sentencia condenatoria pasada en la autoridad de cosas juzgadas ¿hay persecución en este momento doctor? ¿hay persecución? ¿contra Jorge Rodríguez? sí yo creo que hay operadores judiciales y probablemente de otra índole que están poniendo mucho énfasis en Rodríguez para tapar otras 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 cuestiones que no quieren que salgan Laura Alonso lo percibo así Laura Alonso no le pido que lo diga simplemente que lo suponemos Laura Alonso ¿está tapando otros nombres para que poner uno que está en el candelero para tapar otros nombres que tienen que ver con ella? para mí es una hipótesis sí puedo decir que la oficina anticorrupción evidentemente muestra un encono particular con Jorge Rodríguez ¿y muestra un encono con Calcaterra por ejemplo o no? o ahí están tapando un poquito más ¿no? me parece que no me parece que las apariciones públicas están direccionadas contra algunos actores o protagonistas de estas causas y no contra otros no me corresponde a mi jugar es lo que yo simplemente desde mi función profesional percibo hace dos años y medio que venimos escuchando todos los días Calcaterra y escuchamos una vez Rodríguez ahora con este Rodríguez salen todos los diarios con Calcaterra no aparece en ningún lado y lo escuchamos en todos los negocios bueno de vuelta es como arranqué la charla Calcaterra es un empresario claro honesto como cualquiera digo tendrá que ser o tendrá que responder digo de vuelta en esta novela aún en la hipótesis delictiva que se le plantea Rodríguez de haber sido intermediario y es un actor muy menor nos estamos metiendo con el emisario con el correo con el perejil con el perejil yo no quiero ofender pero es el perejil es el que menos en esta novela tiene un rol muy menor no es ni el empresario ni el funcionario público entonces nos tiene que llamar la atención porque el protagonismo que aparentemente tiene Jorge Rodríguez que insisto no ha sido llamado a prestar declaración declaratoria y todo lo que se dice él es en base a información que no obra en el expediente y no es esto para minimizar la responsabilidad pero hay una sola forma de jugar a la persona que es a través del proceso judicial doctor una última estos videos perdón estos videos que se publican yo no sé quién está hablando en ese video más allá de que está editado y cortado no lo conozco no sé no me consta no lo pude interrogar me explico entonces si nos vamos a a a dejar jugar cualquiera de nosotros por lo que se dice o información que se obtiene de manera no legal no vivo ilegal pero no incorporada legalmente al expediente y estamos en peligro es una situación peligrosa una última pregunta si en el papel que tuvo Rodríguez en el medio de toda esta negociación en cambio de ser Jorge Rodríguez hubiera sido Fontowich hubiese tenido tanta trascendencia ninguna ninguna pero no hay ninguna duda o alguien está hablando del resto de las empresas que pagaron coimas quien era el intermediario ninguna ninguna simplemente porque es Jorge Rodríguez y evidentemente es atractivo él personalmente supongo y es funcional también a a bajarle el perfil a otras cuestiones muy bien gracias doctor buenos días gracias bueno no el tema es este yo no sé el grado de participación no lo conozco la verdad que no lo conozco conozco a Jorge pero no sé los negocios que hace Jorge y tampoco estoy para defenderlo pero pero hay una cosa que sí es real cada cosa que hace Jorge Rodríguez es noticia de Susana Jiménez para acá y para allá yo me acuerdo vos te acordás con el caso de Susana Jiménez nunca se lo llamó a Bor para apretar declaración nunca nunca se involucró a Bor que era el dueño de la pelota nunca se lo llamó al de México como era que se llamaba el empresario este que estaba acá en Tames el muy conocido a los teléfonos que se fue a México a hacer nunca se lo llamó era Jorge Jorge no lo que pasa que el grado de exposición de Jorge es muy alto y siempre sale como un crepe ahora está casado con una señora del ambiente antes tuvo con otra señora que es Susana Jiménez esto es como el yerno de Susana Jiménez que está acá al lado el yerno de Susana Jiménez en otro caso hubiese sido el ex marido de la hija y nadie se acuerda del nombre pero acá tiene tapa de revista por ser el yerno de Susana Jiménez eso es lo que le pasa a mucha gente que lamentablemente está expuesta es el marido de Verónica Lozano hoy sí es muy bien aparecido y sin embargo vos fijate que en muchos casos en muchos casos este hay vos conocés al marido de Mecha la hija de Susana Jiménez actual ¿sabés algo de él? no está procesado por pegarle a un dentista sí, sí pero no se sabe leí un artículo de él en una revista y me pareció pobre de argumentos pero bueno me pareció nadie lo conoce pero al otro sí lo conoce y todo el día está en la tapa porque el otro es buen mozo anda en moto sale con minalina va a Punta del Este este es un país donde no perdonan a la gente que vive bien acá si vos vivís mal dice va bien Checopar vive en una villa se levanta a tirar la mierda a la calle porque no tiene baño si no ese sí que sabe ese dice la verdad si Maradona no hubiera nacido en Villa Fiorito sería un hijo de puta hoy estarían todos diciendo ese gordo hijo de puta pero cada vez que van a decir ese gordo hijo de puta se traba y dice pobre viene de Fiorito que carajo tiene que ver que viene de Fiorito si Jesús no hubieran hecho la historieta que la madre era virgen vos mirá que historieta precaria madre virgen y padre carpintero mejor no le puede salir nace en un pesebre al lado de las vacas y flaco alto pelo largo joselete está todo para venderlo viste coca cola no tiene la misma fórmula si Jesús hubiera nacido en un palacio de oro hubiera sido gordo este pelado y narigón y hubiese hablado con la zeta así alguno se le hubiera colgado la cruz no pero todo lo que vos decís tiene relación como se maneja en la república argentina todo el mundo te dice después de 55 un par de 55 años en esto es cierto en cualquier reunión de empresarios ellos te dicen lo siguiente en la república argentina por supuesto si vos decís que tenés plata que te va bien es lo peor que te puede pasar nunca lo digas delante de los demás obtenés o envidia o bronca no aguantan el que gana es decir en otros países por ejemplo en Estados Unidos decían a mi me va bien tengo un negocio el que gana es admirado y te miran con admiración voy a decir que te va bien y todo el mundo te mira con bronca Pablito Charri era Pablito con un buen mozo era flaquito lindo simpático cuando empezó a ser un pardo canoso es quinerita tijo de puta igual que la mujer y la mujer también una mierda o sea que hay un culto del conchetaje ahora resulta que Esmeralda Mitre está en una grave situación la DAIA gravísima cambiaron al presidente yo no creo o sea yo creo que el tipo fue un pelotudo yo creo que cometió los errores pero que casualidad después que la mina hace toda una descarga nazi porque fue antisemita total no le tengan miedo a Esmeralda Mitre porque es la hija del dueño del diario digan la verdad porque también si por un lado fue la hija de Mitre por otro lado fue la mujer del pelotudo de López Erfio entonces la mina se manda una descarga antisemita vos mirá que nazis somos desde que Perón dejó que entre los nazis a la Argentina hasta hoy la mina se manda una descarga antisemita terrible de mierda asquerosa repugnante que yo no escuché hace años es lo que piensa me dijeron sí pero no te quepa duda que es antisemita muerte ahora después le devuelve el golpe y le pega la daia si alguien entra a tu casa es porque vos le abriste la puerta yo creo que no había que hablar más de ese tema entonces ahora resulta que Esmeralda Mitre de ser un antisemita pasa a ser una víctima y nos olvidamos del antisemitismo en la Argentina y estamos entrando en el rubro del feminismo yo no sé si el tipo es un hijo de puta o no no lo voy a defender pero lo que estoy diciendo es que no nos olvidemos que esta mina hace un mes dijo que así decían en la segunda guerra nunca vio una documental de Aschwitz nunca vio los campos de concentración nunca vio los nenes descuartizados nunca vio los viejos quemados nunca vio nada esta mina evidentemente además es ignorante pero no podemos ponerle más énfasis a lo que le pasó en la vida privada a ella que nadie le hizo nada a las barbaridades que dijo de los campos de concentración y los desaparecidos o sea esta es la devolución de un golpe se llama en periodismo yo te digo no para una cosa quería aclarar que yo no quería interrumpir hay una si yo soy de la DAIA y me tengo que enfrentar o tengo que ir a hablar con esta persona nunca va a ir solo porque no sé con que ella va a salir voy acompañado me llevo dos amigos lo que sea pero hay videos de lo que pasó hay grabaciones de lo que pasó ella dice que por lo menos lo que dejó trascender es que habría algunos whatsapp en los cuales sustentaría parte de este acoso que ella denuncia esmeralda mitre hoy Alberto Indich que es el actual presidente que era el vice de Ariel Cohen Saban asumió ahora a pedido de la renuncia que le hicieron el sábado último Indich dijo en el programa del gato el gato silvestre que él a ver el jueves ella tenía que haber ido al museo del holocausto y no concurrió eso le llamó mucho la atención por lo que había pasado después se conoció horas después se conoció bueno el escrito de 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 esmeralda mitre denunciando esto que le había pedido 80 mil dólares para como una especie de donación y de resarcimiento bueno Indich lo que dijo es a ver lo del acoso es una cuestión íntima entre dos personas porque encima estaban ellos dos solos en el lugar no puedo hablar de eso dice no digo que sea cierto ni que no sea dice ahora de que le haya pedido dinero para la DAIA eso lo niego rotundamente dijo hoy con el gato silvestre Indich dijo nosotros no somos de pedir dinero para un resarcimiento por una cuestión nosotros lo que hacemos es vení que te explicamos cómo es la cuestión esa fue la cuestión ella no concurrió el jueves y eso le llamó la atención bueno lo que queda es esto a mi me importa un carajo pero eso es un hecho grave la vida privada obvio la vida privada de dos adultos hay que verlo lo que si me importa que esta mujer dijo hace un mes y medio es raro no que decían que había 6 millones de desaparecidos me parece me parece una hijaputés total y en caso que se descubra que esto es mentira que esto fue una treta para no ir a la AMIA y para pegarle a la DAIA y otro me parece que tendría que haber una condena para esta piba yo tendría que haber habido una condena legal por lo que dijo tendría que haber otra condena por si es mentira y todavía hay que descubrirlo porque realmente creo que cuando un judío grita en la Argentina nadie lo escucha te guste o no te guste seguimos siendo un país antisemita seguimos siendo un país este un país de mierda nazi el otro día estaba leyendo un libro que habla de el imperio nazi después de la guerra en Latinoamérica bueno no nace un Pinochet ni un Videla de un huevo todo se gesta en las escuelas militares escuelas militares manejadas por el fascismo durante muchísimos años de hecho el mismo Perón fue un rey del fascismo por eso la porota lo único que se llevaron a los hijos de mil putas estos de 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 los K fue el fascismo por eso esa doctrina de pegarle a todo el que está en contra pintarle el teatro pintarle la casa romperle el auto porque son nazis son netamente nazis el día que ustedes descubran que la doctrina peronista es netamente nazi y que si Perón se hubiera dejado un bigotito acá en el medio podría haber sido perfectamente Hitler y que es igual a Mussolini que fue su maestro y su mentor con el que estudió en la escuela de guerra de Italia ustedes se hubiesen dado cuenta que todo lo que tiene que ver con el peronismo hasta los uniformes prusianos tienen que ver con una etapa horrible del mundo hasta fíjense la iconografía los dibujos de la época peronista que tienen que ver con la época gilderiana no es casual de mi lucha la razón de mi vida Cafiero en un libro dice exactamente eso pero él hace hincapié en que era admirador de Mussolini pero nunca de Hitler dice nunca Perón nunca fue nazi dice Cafiero perdón si vos eras perdón si vos eras admirador de Mussolini y Mussolini era hijo de electo de Hitler vos eras admirador de Hitler que nunca lo hayan reconocido porque le daba vergüenza a los peronistas y además no nos olvidemos que este es un país antisemita y aunque nosotros digamos somos todos igual y todo siempre está subyace la palabra por eso me extraña cuando todos se sorprenden que yo digo esos negros de mierda cuando hablo de los chorros y no se sorprenden cuando ellos dicen ese judío de mierda porque acá siempre se dice ese judío de mierda porque acá cuando un judío entra es Moisés y cuando se va es un ruso de mierda si no nos sacamos esa mierda de la cabeza si no nos sacamos ese estigma de la cabeza no tratemos de hablar de derechos humanos porque es al pedo Radio 10 Soy Esteban de Martelli Belén qué linda que estás hoy te felicito beso grande beso para todo el equipo soy Mari de Lomas estuve el sábado en el Coliseo lástima que no pude sacarnos y con mi hija no pudimos sacarnos una foto de tanta gente que había te queremos mucho Mari de Lomas María Laura y Mari Habla Mirta de Martínez mira ayer escuché el programa de Novaresio que estaba el negro oro buenísimo el negro como contestó que los argentinos no podemos esperar ni uno ni dos años más porque tenemos hambre ya no nos alcanza la plata ya babi estamos desesperados un beso grande saludos para todos a los Juan de Seiza la verdad que tu editorial muy buena y tenés razón acá en este país no hay futuro con estos políticos que mienten día a día que quieren ocultar la realidad no vamos a ningún lado que digan la verdad si no son capaces de gobernar que se vayan porque están arruinando el país completamente gracias vos sí que tenés las palabras como corresponde la verdad ojalá que sigas por mucho tiempo hablando y diciendo lo que nosotros no podemos decir un abrazo Rubén de Pilar vos decís que tendría que estar en cana el de Oca y el papá de Macri entonces 3.500 millones de dólares de estafa porque no pagó los impuestos o sea que nos robó al pueblo no al gobierno y tendría que compartir la cárcel junto con todos tenés razón mis chicos acá en este programa no se defiende a nadie el placer más grande que todos tenemos es decir las cosas como son acá me dicen que en el juicio de los teléfonos Jorge Born Rodríguez el yerno todos fueron a juicio oral fueron todos sobreseídos y quedó preso el cura gracia por falso testimonio esto es lo que me acaban de mandar sobre el tema de los teléfonos de Susana y nadie lo dijo cuando terminó el tema nadie dijo eso cuando Susana le dijo que quiere hacer un jero lo que pasa es que dicen dicen a mi no me consta que detrás de la fundación gracia estaba ya Abraham había muchos blanqueando guita gracia no el que diga que pobre cura escúchame quien está ahora el móvil Mauro Claudio Cardoso del centro porteño que hace Claudio como te va Bobby buen día muy bien que estás haciendo el centro porteño que buena el centro porteño si la city exactamente con el tema del dólar hay una tendencia a la baja en la jornada de hoy mira te propongo dejarte en contacto con Claudio Burelli el gerente de la calle de cambio aquí sobre la calle Sarmiento al 400 él te va a brindar más detalles si como le va Claudio hola que tal buen día buen día cuénteme como anda la economía no yo le puedo comentar como anda el precio del dólar acá hoy arranco hoy arranco un poquito para abajo unos 20 centavos con respecto al cierre del día lo noto deprimido no no estoy tranquilo tan tranquilo bueno cuénteme cuanto cuanto está el dólar hoy no ahora el mayorista contra un cierre de 22.10 ahora está operando en 21.90 y el minorista también con una baja de 10 centavos en 22.20 contra un cierre de 22.30 ¿piensan que va a seguir bajando el dólar o se va a estabilizar en ese precio? por ahora lo vemos estable acá todo el mundo esperaba una baja una corrección a la baja en el arranque de hoy fue lo que hizo la entrada y en estos niveles vemos que ya está mucho más estable que ya se ha equivocado tanto la oferta como la demanda bueno muy bien entonces hoy no hay corridas no, no lo subo ¿no? el viernes se estuvo tranquilo también operando para la baja solamente fue una disparada el día jueves que con muy poco volumen hizo el final que se acomodó inmediatamente ahora los que compraron los que compraron en 22.30 22.50 22.70 perdieron los que compraron en 22.30 están más o menos en el mismo nivel que está operando ahora 23.20 compran arriba pero bueno 23.20 ahí se ve ah 23.20 bueno en este momento sí ahí nos mandó Bebo nos mandó a comprar a todos ahí 23.20 y ahora estamos como los odios a todos si no cobro este mes no puedo comer por él no siempre se puede ganar no siempre se puede ganar bueno le agradezco mucho caballero hasta luego por favor un placer hasta luego la voz del hombre nos da tranquilidad porque él también está calmado sí entonces tenemos que estar tranquilos bueno gracias Claudio hasta luego igual viste para que no te venden nada que no te muevas nervioso nada que hay tranquilo sí por ahora todo va por el lado tranquilo con tranquilidad hemos recorrido otra casa de cambio y el panorama es ese el que reciente indicaba Claudio este gerente de esta casa de cambio aquí en la calle Sarmiento bueno no compres quedate así con la plata tuya de movilero que nosotros le damos viático tratá de no comprar dólar porque desestabilizás el mercado mirá nosotros ahorramos y mucho bueno un beso grande es verdad pobrecito se manejan con los gustos un abrazo hermano porque acá Fontobui se queda con la guita de los movileros sí sí saca diezmo de todo querés seguir laburando en la radio es tanto querés que salga esta nota dame tanto como anduvo Tigre Tigre empató 0 a 0 con Lanús ahora vamos a hablar para poco hay dos temas importantes que están ocurriendo en este momento en primer lugar la reunión que iba a haber hoy que iba a encabezar Cristian Ritondo se suspendió con el presidente de gimnasia porque hubo un intento del fin de semana de llevar el gimnasio a boca del miércoles otra vez al estadio único se descartó la reunión el partido se juega como estaba programado ya y oficializado por Superliga miércoles 8 de la noche en el bosque platense sin público de boca ya está absolutamente confirmado porque inclusive alguien por encima de Ritondo sin vuelta la gobernadora de la provincia dijo no se cambia el partido no se hace la reunión listo a casa a la mierda fue así bueno punto 2 Hugo Moyano Hugo Moyano que ayer hizo declaraciones antes del partido entre Independiente y Gimnasio de Grima La Plata dijo que él sabe que la cuestión que ronda en torno de Independiente no es ni contra la institución ni contra los jugadores a nivel deportivo sino que es una cuestión contra él y que mañana va a hacer anuncios importantes es muy difícil que Moyano anuncie su renuncia como presidente de Independiente es muy difícil por lo menos es lo que se sabe hasta ahora desde la gente de la comisión directiva de Independiente habrá que esperar hasta mañana pero lo que ayer Moyano remarcó yo sé que esta es una persecución conmigo y que Independiente está en el medio pero no es ni con Independiente ni con el técnico ni con los jugadores es conmigo mañana voy a hablar eso dijo Moyano y pegado al tema de Independiente viene un comunicado que acaba de firmar el plantel de San Lorenzo solidarizándose con la situación que vivió el plantel de Independiente la semana pasada con el tema de la publicidad de los jugadores de Primera y demás donde en principio la postura de San Lorenzo también es marcar su disconformismo con determinados medios y el manejo de algunos temas muy bien así que ya salió el comunicado oficial Moyano difícilmente renuncie y el partido en La Plata se juega como estaba todo el intento se terminó que quiere decir que no hay que decir nada hay que dejar que los degenerados sigan no al contrario que hay que tener cuidado con el tratamiento de determinadas noticias no los que tienen que tener cuidado son los clubes que a los pibes no se los cojan hablemos claro acá el tema no es matar al campeón pero acá el tema acuérdate que fue cuando se dio publicidad está bien me importa un carácter está bien acá no hay que cogerse a los pibes hablando claro y sencillo entonces ahora que no se hagan los ofendidos cuidado con los temas lo que está diciendo San Lorenzo es exactamente lo que te dice el tratante para que no se publique y se va a publicar y se va a publicar todo y se va a publicar todo y terminó con la historia igual que River que se tapó todo con tierra vamos a fondo se acabó la pedofilia que pasa será mentira todos estuvimos verseando un mes ahora resulta que sí ahora resulta que todos los pibes me parece que sí en algunos casos no tenés prueba para presentar ¿qué dijimos? ¿qué dijimos? que cuando llegara algún estadio muy alto de tocar algún culito todo murió en Coenarazzi era todo el problema todo era Coenarazzi ahora no les conviene seguir ¿no? que se que dejo de hay que salir a la pelota que se sepa al fondo porque ¿sabés qué va a pasar con esto? van a seguir los llorando pibes a mí siempre dijimos que nunca va a pasar nada ¿puedo contar algo? yo creo a mí me parece que se va a avanzar con el tema ¿vos tenés datos? ¿tenés datos? yo creo que una vez que termine despicaro una vez que termine el campeonato ¿cuántos faltan? ¿sabés cuál es el problema? que cuando termina el campeonato la gente se mentaliza en el mundial olvidate ahí se va a aflojar todo mientras tanto decirle a los pibes que los violan que esperen a que termine el campeonato ayer lamentablemente ocurrió pero en la cancha de Independiente insultaron a Gustavo Gravia toda la hinchada insultando a Gravia yo tengo una pregunta por un lado Gustavo Gravia dijo eso pero por otro lado el pibe que lloró en la nota el jugador no lloró por lo que dijo Gravia lloró porque lo violaron porque si no lo hubiera pasado porque se enteró la gente de lo que le había pasado pobrecito pero el dolor lo tenía dentro obvio es de Gravia es de los violadores entonces si vamos a putear ahora vos fijate lo corrupto que es el fútbol cuando el bambino volvió de la cárcel lo aplaudieron ayer putearon a Gravia pero no putearon a las autoridades que quisieron violar a los pibes que no los cuidaron que tendría que haber estado todo el estadio lleno a buscar la cabeza de esos tipos totalmente en cambio putean al cartero siempre al mensajero no me indigna eso me indigna la verdad vos decís que va a seguir yo creo que sí a ver Natalia Gait sigue adelante más allá de que no les gusta nada presentó presentó las pruebas sí señor presentó las pruebas fue a la fiscalía presentó las pruebas y están presentadas dice que le está llegando mucha información a ella porque ella abrió una cuenta de mail y le llega información privada es exclusiva si sirve no es solamente el tema fútbol abusos en otros ámbitos si sirve la votamos no hay ningún problema si sirve y no queda nada más que en una difamación gratis la votaremos y es un argentino más que puso los huevos y está perfecto el tema es que sirva que no sea nada más que para tener prensa en la mesa de mierda bueno y entonces te queda algo adentro no de Tigre decir que empato 0 a 0 que ahora va a jugar en Mendoza el último partido frente a Godoy Cruz que puede o no tener injerencia en la finalización del campeonato si Boca no consigue el punto en la plata hay disconformismo de parte de la gente por el rendimiento del equipo que jugó mal en el primer tiempo bastante mejor en el segundo ayer empató 0 a 0 con un Lanús plagado de juveniles que está ya en un proceso de absoluta transición habrá que ver qué es lo que pasa con el equipo y fundamentalmente qué es lo que pasa con la continuidad de Cristian Ledesma pero lo mejor que le puede pasar a Tigre es sumar es un punto que por allí como era de local no sirve mucho no te olvides que ganaste de visitante y el año que viene va a ser muy difícil mantener la categoría además se están definiendo categorías del ascenso que todavía no se sabe cómo van a seguir el año que viene o sea hay equipos que por ahí quedando eliminados a lo mejor terminan ascendiendo igual no se sabe cómo se juega la B nacional no se sabe cómo se juega la B antropolitana no se sabe nada pero todos definen me voy a poner como guía espiritual de Tigre a los muchachos de Tigre que encontré ayer en el kiosco que iban para el partido guía espiritual de Tigre yo te voy a decir solamente una cosa iban a ver el partido con la camiseta de Tigre muchachos yo soy el único tipo en los medios yo te voy a decir simplemente una cosa antes del resultado puesto si Boca no saca el empate el miércoles en La Plata el señor va a necesitar un favor del señor porque Boca va a tener que depender de Tigre como siempre Tigre juega con Godoy Cruz pero vamos a hacer un juego vamos a hacer un juego vamos a hacer un juego pero Tigre tiene que ir a Mendoza y que te estoy diciendo vamos a hacer un juego si Boca no consigue el empate o no gana en La Plata el señor va a depender del señor se arreglan ustedes yo voy a hacer lo posible voy a hablar con la gente voy a hablar con mi gente pero esto gratis no se hace no quiero nada de eso esto no es un trabajo gratuito bueno si ya empezás a poner palos en la rueda falta un punto bueno Belén que dice la gente bueno buen día Babi equipo quiero agradecer el espectáculo del sábado nos sacaste muchas carcajadas del alma hace tiempo que no teníamos esas risas mi esposo y yo debido a momentos difíciles que estamos pasando así que gracias Cecilia de Lomas para Belén Bebo Javier Esteban Babi soy Michelle de Fiorito o Michael no sé te fui a ver el sábado estuviste de 10 me pareció a mí o el sonidista el sábado era kirchnerista jejeje dice saludos jejeje 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 yo pregunto de mi ignorancia cuando baje un poco la tasa ¿el dólar se va a la mierda? no te estoy mirando te estoy mirando hoy estás sin ganas hoy estás ¿qué te pasó? estás pelotudo estás así estás pelotudo ¿qué querés? 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 poneme cortina poneme cortina que va a hablar del Bebo Granada ¿qué querés un abrazo Bebo? ¿qué te pasa? estás pichucho no, estaba pensando el coco ¿qué qué? vamos a hacer aceitres el diario Lecken anda a comprarlo no, me lo robó tarado ¿por eso está deprimido? ¿quién se lo llevó? dale un beso no le apoyen las tetas vengan que se calienta es imposible mirá eso como se nota la impotencia lo lleva bueno señoras y señores la desesperación ¿qué es eso? melingo ¿qué es esto? no, ya sé que melingo ¿por qué el Bebo con esa música? pero a vos no se te ocurre ¿por qué es viejo? Bebo Granada Bebo Granada Radio Vieja Radio Vieja a ver, poneme la cortina pedí J Balvin J Balvin ahí está ahí está uno que se fue del barrio pero vuelve por la radio Bebo Granada resulta que cuando pasó todo lo que pasó la semana pasada los jefes los jefes de redacción siempre le dicen bueno, conseguíme la opinión de todos los economistas y consultores entonces vos veías en los diarios la opinión de todos contando bueno, ahora va a pasar esto va a pasar lo otro bueno a ver, a esta altura del partido todos coincidían en lo siguiente decía bueno el gobierno con esto gana una batalla pero no ganó la guerra muchachos ¿cuándo se ganó la guerra en materia económica? ¿quién ganó la guerra en materia económica? la perdimos siempre por eso estamos así ¿la guerra qué? me decís que el default sí las devaluaciones la del 89 la del 2001 bien que no pagamos que el cepo que los precios máximos que los precios máximos vos tenías que meter precios aquí a nadie porque resulta que después no se sabía dónde estaban que la economía es negro que es el 40% ¿quién ganó la guerra en economía? ¿qué me decís? ganó una batalla pero no la guerra yo venía pensando en eso la cantidad de mitos de economía que tuvimos y la cantidad de cagadas que se mandaron y todavía hablan es increíble no pero no solamente eso todos los consultores ganaron una batalla pero no la guerra porque veían venir una baja del dólar porque si subís la tasa al 40% que además después te voy a explicar todos los problemas que trae una tasa al 40% entre bancos ¿no? bueno si además obligás a los bancos a vender 1500 millones de dólares porque le decís no pueden tener esa tenencia tienen que tener menos y si además en un momento determinado vos amenazás no solamente con la tasa sino manteniendo las LEBAC muy altas ¿cuál es el negocio? te dicen los fondos comunes de inversión y el negocio ahora es volver otra vez a los LEBAC porque te están dando una tasa que no te va a dar el dólar así que era lógico que iba a ganar esta batalla era lógico que iba a subir que iba a bajar el dólar hoy como está bajando 21.90 21.80 era lógico lo que pasa que no pueden decir que ganó una batalla porque además para ganar esta batalla vos tuviste que subir la tasa a un punto que vos decís 40% entre bancos entonces ¿cuánto le van a cobrar un descubierto en las pymes? 80, 90% anual ¿cuánto van a cobrar si yo tengo un cheque y quiero descontarlo en una mesa de dinero? ¿cuánto me van a cobrar? ¿cuánto van a cobrar por la tarjeta de crédito? eso lo que yo pago y yo tengo que pagar me van a subir la tasa de interés ¿te suben la tasa? ya, lógico si todas las tasas suben si sube esas suben todas no está bien se pone nervioso calmate, no me pegues parece un pollo entonces todo eso todo eso si tiene una repercusión sobre toda la economía obvio y en la cotidiana en la cotidiana obvio a todos los que están vinculados con los bancos que tienen que pedir un crédito descontar un cheque el descubierto en los bancos ¿y las tasas de los créditos hipotecarios? eso todavía no porque va con la inflación ah, con el UBA eso va con el UBA con la inflación pero ahí sí, todo yo les diría que en medio de este clima que esperen un poco para sacar el crédito yo sé que igual la gente que está desesperada lo va a sacar yo sé que la gente yo creo que a esta altura del partido la gente que en un momento está hasta harta de pagar un alquiler se mete aún con los ojos cerrados es que hoy se igualó estábamos hablando de eso justo con el chico se igualó la cuota de un alquiler con la cuota de un 20 depende de cuándo entra la gente se mete desesperada claro y después no puede pagar y se mete en un quilombo y seguimos embargando pero igual el banco central pone algún freno límite cuando la tasa es variable cuando se eleva la tasa varia pero cuando subiera el 40% entonces subieron todas las tasas hoy el sistema financiero no está como para meterse fácilmente ¿de caballito o qué? sí ah muy bien a ver ¿y San Filipo de caballito? ¿vamos a cambiar el tema? ¿qué hace San Filipo? ¿cómo te va Babi? buen día bueno estamos justamente cubriendo el caso denominado el loco de caballito yo estoy en Cenillosa al 300 Cenillosa al 364 si vos mirás este edificio en lo que sería un balcón terraza ves banderas argentinas símbolos militares una calavera un hombre que suele andar por el barrio vestido de militar vestido con ropa comprada en rezagos militares yo estoy con Liliana que es una vecina que lo conoce desde hace ya bastante tiempo que ella vive en la zona y obviamente lo conoce Liliana un hombre que suele salir vestido de militar sí suele salir a veces por el barrio ¿no? un loco un loco de barrio aparentemente no 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 lo hemos visto protagonizar cosas durante el lugar que camina en el barrio sí pero sí hay que decir Babi que tiene denuncias del año pasado de haber fotografiado de los chicos y las chicas de la escuela ORT sí me acuerdo y ahora también hay denuncias de acoso sexual a las mujeres del barrio de hecho hay un efectivo una consigna policial que está en el lugar él ha desaparecido se fue de aquí más temprano estuvo insultando a los colegas que estaban intentando hablar con él intentando cubrir la información para bueno tener la versión justamente de este hombre ¿en qué consistía el acoso sexual? bueno cuando se lo allanó en el año pasado le encontraron ropa interior femenina que obviamente no pertenecía a nadie de su grupo familiar él vive solo la realidad es que no tenía ningún tipo de elemento como para poder tener esa ropa femenina para 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 vamos por parte yo puedo tener bombachi corpino en mi casa y no necesariamente ser un estar preso ¿qué tiene que ver? no no lo que ocurre es que tenía ya antecedentes de haberle sacado fotografías concretamente a estudiantes de la escuela ort una escuela judía obviamente es un hombre que tiene en su vestimenta él tiene símbolos nazis ah bueno ese es el delito no lo corpino y él dijo yo uso símbolos nazis y que a mí me gusta y que no en lo que vemos en el balcón no hay ninguna simbología nazi él la tiene en su ropa en su uniforme en su pseudo uniforme militar el tema es que bueno la policía está aquí el consorcio está harto de este hombre pero lamentablemente es muy difícil también sacárselo de encima ya tuvo una internación pero tuvo una internación en un instituto psiquiátrico y salió otra vez y hay que meterlo hay que meterlo en un instituto es peligroso un día agarra un arma y sale sale a hacer un desastre vamos a esperar eso o lo vamos a meter en cana no sé sí bueno justamente lo que nos decía el comisario es hay que hacer una denuncia tienen que hacerla porque no podemos actuar de oficio bueno más allá de la gravedad de la simbología nazi es un viejo loco ¿no? digamos 62 años por lo menos ah no es un pibe loco yo tengo 65 escúchame bueno igual es una edad donde nos volvemos locos todos está bien bueno que actúe la justicia esperemos si Dios quiere que actúen antes que esto traiga un porque ¿sabes qué pasa? esto empieza así después desaparece una nena desaparece un nene y viste tratemos de poner una vez en la vida de prevenir claro exactamente Bavi bueno justamente se trata de prevenir antes que haya algún hecho de violencia igual yo te digo una cosa mirá honestamente yo una vez terminé con una banda neonazi que se juntaba ahí en la te acordás en la feria de los pájaros sí sí no tiene que haber en el mundo nada que tenga que ver con el nazismo hay un siempre hay un resurgimiento un rebrote cada tanto y hay que castigarlo nadie puede tener el tupé de por lo menos mencionar soy nazi que bueno soy nazi a la cárcel anda de nazi anda que te enseñen a los muchachos lo que es la tortura entonces viste eso no se puede avalar nunca bajo ningún punto de vista esto es lo mismo que el genocidio en la Argentina hay algunas viejas que dicen con los milicos estábamos más seguros no eso no se avala jamás esas cosas son delitos de lesa humanidad los delitos de lesa humanidad es violento ya el mensaje ya está es como que yo salga con la foto de vida y la meteme en cana por pelo tuco este hombre fue detenido en octubre del año pasado y se le imputaron los delitos por los artículos del código contravencional 52, 56 y 66 hostigamiento agravado por ser menores y también por el tema de la discriminación el código contravencional que lo procesen listo y en cana chao gracias vamos a la tanda hasta las 14 escuchas el ángel el ángel en radio 10 20 y 10 Javi, buen día ¿cómo te va? Víctor, habla yo no soy ni generista ni macrista ni peronista ni... soy argentino y hace 57 años siempre la culpa del otro estoy pasando acá por la que le hice por Juan Bejusto están haciendo todo el metrobús de vuelta lo están levantando y lo están haciendo de vuelta lo mismo de siempre hacen algo a los 2 o 3 años lo vuelven a hacer de nuevo y bueno con eso hacen la guita y hacen el curro siempre lo mismo esto no cambia más va bien abrazo si, Bebo Granado tiene razón lo que dice y además quiero decir que Calcaterra socio de Lázaro Báez también está involucrado y también está involucrado por el subterramiento de la línea Sarmiento porque el gobierno de Macri para, para, para esto que se hacen los periodistas de investigación traigan pruebas está involucrado se hacen los Lanata traigan pruebas muchachos no hablen pelotudeces porque el programa después la cara la pongo yo está involucrado y está involucrado eso es lo que le dicen a ustedes la unidad básica traigan pruebas porque después no tienen prueba y están hablando pelotudeces el muchacho este que me fue a ver de pelo largo que estaba que nos dejaron sacar las selfies y no, no tenía mucha seguridad y había 400 personas para sacarse fotos la gente prepare la máquina porque se te pone y dice podemos hacer una foto si a ver esperá que la pongo a ver claro voy a grabar la preparada bueno Juan Pablo Pérez quiero Silvia Freire Freire nos está escuchando de la ruta a Pinamar viene con el marido lo que es la plata nos escucha siempre siempre es una gran amiga una gran persona y ayuda a mucha gente Silvia muy buena mina después de dar el teléfono que me dé un teléfono que la gente lo quiere consultar Silvia buen día estamos aquí en Villa Crespo porque estamos visitando a los comerciantes de esta zona y en el cual justamente estábamos hablando hace instantes nada más con Gustavo que es el dueño de este local un local que se dedica a venta de ropa para bebés para niños en un emprendimiento que tiene un año que está con un socio con Diego Gustavo y que la están remando fíjate al momento que estábamos hablando le acaba de llegar una factura que tiene que ver con la luz fíjate entra de eso y también estamos hablando que el tema del dólar como los otros tiene que ver con el efecto arquero de los proveedores porque se ponen los guantes y se atajan por las dudas ya te comunico con Gustavo que tiene la experiencia de remar acá en malaria al 200 hace un año tratando de llevar adelante un negocio hola Gustavo hola Bobby ¿cómo andás? ¿cómo andás viejo? ¿qué negocio de qué es? una tienda de bebé ropa de bebé te hago una pregunta ¿cuánto pagas de alquiler? y te digo el precio real un precio directo 8.500 pesos ah no es mucho pero esto es un local chico y esto es un barrio acá justamente yo estaba hablando ahora con el muchacho con tu periodista que le decía que acá se vacían locales de hecho acá al lado hay un local vacío donde te piden para entrar un local de 24 o 25 metros 14 lucas ¿cómo haces? ahora te hago una pregunta a ver el local pagas 8.000 más luz impuestos no tenés olvidate eso eso es el alquiler después de luz acá está él me acaba de venir nosotros pagábamos promedio 350 400 y nos fuimos 800 y pico de pesos de luz te hago una pregunta ¿y cuánto ganas por mes con un local? y con un local de estos tenés meses que por ahí podés sacar 15 lucas como hay meses que por ahí no las podés sacar 100 pesos podés sacar y hoy con el tema de la disparada del dólar y todo todo incide acá en los precios de la mercadería pero yo no sé porque dice todo incide pero si el dólar bajó que aumenta y después no baja más olvidate no te dicen te cubren ellos están cubiertos por la duda y ya está no es que te dicen no bueno bajó el dólar ahora te lo bajo no no es así todo incide en lo mismo yo recién en una nota decía que va a ser título del programa de Pamela dice Macri pecho frío yo creo que vos tenés que ser muy insensible para no darte cuenta que la gente está viviendo esto bueno yo te escuché a vos disculpame que te marello mucho un audio tuyo donde dijiste despertate Macri despertate y la gente nosotros pensamos lo mismo loco porque yo también o sea no me da vergüenza yo lo voté porque había que hacer un cambio no tiene que dar vergüenza no claro y lo digo y digo yo lo voté me equivoqué y bueno sí pero hoy si no te despertás loco no estamos sí pero no hay que decir me equivoqué porque cada vez que uno dice me equivoqué los K dice ah volvemos nosotros y se equivocan porque ellos no vuelven nunca más o sea eso ya lo tengo aunque claro pero si no se despierta esto no va para más es que el tiempo la cosa es así Bobby a ver vos votás lo que te prometen y los que fallan son ellos no la gente que los vota porque después te llena de culpa vos que los votaste no pero lo horrible de esto es que cada vez que vos le marcás las fallas de Macri que las tiene muchísimas los otros dicen viste con Cristina no es que estamos como el culo por la que se afanaron los Macri claro los Kine también el otro día verlo a Duhovne a mí me produjo un poco de rechazo e intolerancia porque realmente jodían con la chocorros y después con la plata de él que tiene afuera pero estos pibes hablan de que la guita que tengo adentro no es la misma pero tienen guita ellos no tienen idea de lo que es el hambre vos que sacás 15 lucas por mes a veces ellos no tienen idea que vos existís y eso es lo que le pasa a este gobierno del orto que no tienen idea que la gente común existe porque 15 lucas que vos ganás por mes ellos se lo gastan en una comida entre amigos o más o mucho más o porque un pibe en el caso de los amigotes de él que van a Punta del Este que van a comer acá que salen allá que estén en casa ellos despensan de Punta del Este deben gastar mucho más de 15 lucas ustedes no tienen idea de lo que es el tipo que vive con 15 aparte yo le estaba contando acá el periodista acá está conmigo que yo le decía y él me dijo contáselo yo te cuento en mi casa en mi casa personal particular me vino 4.500 pesos de luz en una casa donde no hay nadie todo el día porque nosotros laburamos y nos vamos a las 8 y media de la mañana mi hijo más chico va al jardín y recién volvemos a las 5 de la tarde cuando lo vamos a buscar al jardín y encima no solo eso si yo te he puesto la factura dice total de consumo de 63 días 0.0 kW importe a pagar 4.500 pesos o sea ¿me entendés? encima sale Aranguren y dice el presidente porque ahora hay una pulseada ¿no? son inservibles pero están en que el presidente lo siga manteniendo en el cargo claro y bueno se lo buscan ellos yo no puedo hacer más es así es como decir yo ya tengo hecho una denuncia en el ENRE todo ahí en la calle y me dicen bueno tiene que esperar que el inspector pero mientras tanto vos tenés que ir y hacer un pago voluntario para que no te corten la luz mira yo te voy a contar hace 4 años 5 hablé de los viejos pedófilos de los bufarrones entonces vinieron de la CHA y de otra entidad que se yo a explicarme como decía eso hoy han violado pibes de todos los clubes de fútbol los viejos bufarrones o sea este es un país al revés flaco este es un país al revés ¿entendés? acá cuando cuando buscan un tipo sin brazos y lo ponen de bañero realmente por eso fracasan los gobiernos y a Macri le están vendiendo el diario de Grigoye porque no te escucha vos ¿entendés? tal cual escucha a los amigos que dicen estamos fenómenos Mauri estamos barbos ahora hacemos asfalto hacemos esto no ahí es donde cagan los gobiernos en la porota escuchaba a los cuatro pelotudos obsecuentes que le decían que era estadista que buena que es hablando es una genia chorra bueno y este escucha a los cuatro amigos del club que le dice está barba Mauri está barba la verdad que la gente te ama bueno tal cual suerte viejo bueno gracias nos vemos chau la vergüenza la verdad que es una vergüenza es indefendible lo peor era la última época del gobierno de Alfonsín cuando vos no lo podés defender cuando vos te dice la gente pero Bobby yo fui a comprar un paquete de arroz me costó dos pesos cuando salí me costaba ocho y decís bueno la verdad que tienes razón y yo te voy ¿sabes donde aprendí a ser intolerante con los gobiernos? en la época de Alfonsín yo militaba siempre cuento con Moro yo no agarré nada 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 de nada a mi viejo que era militante le dieron un puesto en el consejo deliberante de San Isidro de secretario de acta pero no lo llamaban nunca para laburar entonces mi viejo al mes renunció porque dijo si no vengo a trabajar no me puedo llevar el sueldo y se lo dieron a otro que se llamaba Belarmino García que era un puntero de Villadelina un puntero de Villadelina ya lo habías nombrado tu viejo no entendió el juego no papá era honesto entonces dijo yo no fue no un día le dijo le dijo a Moro che pibe dice ¿por qué no me mandas el sueldo a casa así no vengo una vez por mes y no entendió el mensaje fue papá y renunció más allá de esto de esta guerra de honestidades este y sinceramente yo no entendía el juego como era porque los radicales que yo iba al comité el flaco Medán este Marcelo Corti Claudio no sé cuánto este me explicaban que estaba todo bárbaro pero todos cobraban del gobierno pero yo como no cobraba y era pueblo y estaba cagado de hambre decía muchachos Patricia Schiffer me voy a acordar los nombres no Raúl Raúl porque todos tenían sueldo pero yo que laburaba de lo mío hacía de payaso decía muchachos me estoy cagando de hambre bueno tenés que ir buscar y un día que siempre lo cuento me quisieron regalar una estadía en Chaparralá con los micros que llevaban gente a distraerse porque si vos estás al lado del mar te olvidas del hambre digo chicos yo tengo dignidad el día que labure voy a pagar yo mis vacaciones no voy a ir porque el gobierno me lo regala en la turra de Chaparralá se llena esto te metemos como un favor yo no busco dadiva de nadie me chupan un huevo pero Raúl y el séquito de Raúl todo esto estaba Maricarmen Moro Judice que ahora Judice también creen que están haciendo las cosas bien están consultanciados con que está todo barro se equivoca todo el mundo menos ellos con el kirchnerismo que le decían mirá se están afanando todos no y el séquito aplaudían a la poro otros decían cuatro estupideces y la aplaudían como si hubiera sido Eva Perón hacia las inflexiones de voz miren cuando uno se acuerda de Cristina Kirchner las cadenas nacionales los actos y las ridiculeces que ha hecho las boludeces que ha dicho los papelones que ha hecho cuando representaba la estadista ahí arriba y los boludos la aplaudían y yo decía yo no puedo creer que estén aplaudiendo este Mappet porque entre el que dijo habemos papa y ella no había diferencia dos cosas ridículas en un escenario y los boludos la aplaudían y yo decía evidentemente evidentemente esta mina está influenciada de los 40 pelotudos que le dicen estás divina es como cuando se vestía de muñeca antigua le deben decir estás barba cuando se ponía el colágeno que quedaba como Kiko el del chavo le habían dicho estás mejor que nunca no se puede manejar uno con los a mí como me dicen solo a vos de los que no tienen vos digo esta manera me denuncia cuando vos te dicen que estuviste fantástico es mentira todo el mundo te dice que estás barba todo el mundo te dice que sos divino cuando estás en la cresta del árbol pero mentira no te lo creas ahí está el diario de Grigoyen también dentro del diario de Grigoyen sos el mejor sos el mejor exacto después sos el mejor y cuando yo te digo ay vos también sos el mejor son todos los mejores estamos tan mal porque siempre nos creímos que éramos los mejores yo cuando le pregunté un día a Macri ¿por qué te dedicas a esto con la guita que tenés yo siempre lo digo eh Mauricio vos Mauricio aguantá Mauricio esos tipos son los de hoy que te dan vuelta y dicen me defraudaste Mauricio se acabó el que te decía aguantá Mauricio aguantá que te queremos ahora te dicen me defraudaste y mañana van a tener ganas de pegarte una patada en el orto por eso mismo no hay que creer en cuando te dicen que sos alto y buen modo sos mentira mirate al espejo en pelota yo siempre digo mirate desnudo adelante del espejo y después salí a la calle porque si no te vas a creer lo que la gente te dice me acuerdo que mi mamá se pasó muchos años de mi vida diciendo que yo había nacido rubio de ojos celeste y yo me lo creía y que me había quedado un triángulo celeste en el ojo y yo me lo buscaba y no me encontraba y si lo tenés me decía ella estaba loca estaba loca entonces yo de mi vieja que estaba loca me creí todo y viví casi 15 años de mi vida siendo de pelotudo porque le creía todo entonces te voy a otra vieja loca 12 años y le creí todo y se de pelotudo pero ya estoy cansado de ser de pelotudo por eso Mauricio estás haciendo de pelotudo o sea no le creas ni a la chocorro de Duhovne ni al gas de Aranguren ni a la oficina anticorrupción de Laura Alonso escuchá a Lilita que Lilita desesperadamente te está diciendo que no hagas de pelotudo Lilita te lo dijo hoy ayer si es necesario lo voy a denunciar pero lo estoy ayudando la única persona coherente aunque a veces lleva el pato de tu gobierno es Lilita escuchá Lilita y no escuches a todos estos mierdas oportunistas que se están llenando los bolsillos cotillas tuyas terminala con el tarado este con el pelo pintado el otro gurú nuevo que trajiste el otro que te dice que sos buen mozo terminala con los modelos de Juliana terminala con todas esas boludeces ponete a mirar a los pobres porque esto se va a la mierda y se va a la mierda te vamos a aguantar estos dos años los periodistas todos pero se va a la mierda y es una lástima te estás perdiendo cuatro años más de gobierno porque tu imagen está cayendo en caída libre aunque el gurú te diga que te quiere en todo el mundo y no te olvides que a la porota y al manco le dijeron que los querían todo el mundo y le hicieron mierda a la burna ojo porque el argentino por adelante te dice buena tarde y a la noche te sale con el paraguas y te dice ojalá te parta un rayo tengan cuidado muchachos no se confíen somos ciclotímicos te digo una cosa cuando te digo una cosa yo te digo una cosa ¿qué? tire, tire llámalos boludos a los yanquis llevan la fórmula 1 a Miami puede ser Miami puede ser Nueva York que es la empresa Liberty Media que es la que se encarga del marketing y la difusión la empresa nueva que tiene contrato y que es la que quiere que comentamos el otro día que quiere llevar la fórmula 1 a Vietnam de aquí a dos o tres años fortunas fortunas y ahí está el negocio y están tratando de de determinar a ver si hay algún circuito o si se puede construir algún circuito que después sea homologado por la federación internacional en Miami o en Nueva York o en su defecto en las dos lo que pasa es que primero tienen que ampliar el número de de grandes premios que ahora son 20-21 necesitarían por lo menos 25 carreras en el año para mantener este y agregar 4 o 5 escenarios de Vietnam en Fórmula 1 por eso que hace muy poco tiempo no quedaba nada tiraban nafta exacto nafta líquida tiraban no quedaban ni los ríos pero por eso también eran los bosques y ahora resulta que levantó hace muy poco tiempo años 60 levantó si pero en 30 años levantó es una potencia hace 30 años pero boludo que comentario es ese Hong Kong le tiraban la bomba en Nagasaki y en Hong Kong Hong Kong es de China y Nagasaki y Japón no es por no es por mezclado todo no es por mezclado hoy tenés carrera hoy tenés carreras en China tenés carreras en Qatar tenés carreras en Singapur y ahora porque no está Malasia perdón la bomba te va en Japón la bomba si en Hong Kong está en China Japón fue el primer país no tradicional que tuvo un gran premio en Fórmula 1 es lo mismo es la parte allá todos tienen los ojos son todos iguales que color son son de negros si pero anda decir no anda decirle un japonés que parece un chino te mato yo estoy un buzo loco te hagan la diferencia a ellos ahí te contestó ahí te contestó Japón es un super país igual hay amarillo más oscuro más clarito bueno nosotros somos todos iguales los coreanos no quieren saber nada que los confunda con los chinos los japoneses no es fácil no es fácil que se hagan una cruz en la frente los japoneses son súper avanzados en todo no tengo por qué saber cómo quieres vender no quieres vender no jodas esto es como los negros los negros no son todos iguales no claro que no depende de dónde vienen es muy difícil distinguir un coreano o en chino muy difícil los negros son todos iguales hay peronistas mirale las uñas ¿qué tiene? el coreano tiene las uñas sucias no claro te lo juro te lo juro le cambiaron la bomba de morfina a Christian Siri el policía que vino ¿te hablás? está muy bien ya ya está mirá vos le cambiaron el viernes pasó la bomba de morfina ahora parece que hace Rambo Rambo ¿qué pasa? creo que en silla de ruedas va a ser Rambo Rambo 43 ah Rambo sí le están camuflando a silla de ruedas ¿te acordás que en la película ¿y dónde está el piloto? en un momento pasaban en uno de los halls del aeropuerto de ese simulado y estaba Rambo 43 casi casi mirá que bueno con Rocky también hubo una continuidad hace poco pobre Rocky también Rocky también hubo una continuidad hubo una continuidad pobre Rocky la guita que ha hecho no sí pero ya no puede hacer Rambo pobre en el sentido de que el que tiene la imagen de las mejores películas de Rocky pero es lo mismo que si el negro oro hiciera Rambo es lo mismo hasta el turno del partido no puede hacer Rambo esto está todo figurado ¿no te harás otro ejemplo? ¿no te harás otro ejemplo? a la hora de contar la cirugía estética que tiene Silvestre Stallone no, no no puede hacer Rambo cortame el párpado ya no puede ya no puede cortame el párpado ¿sabés que me jodés vos? porque ya contaste todo ¿qué? porque el negro oro va a hacer Rambo no lo tenía que decir papi no lo tenía que decir era un secreto nos pidió el negro la historia es así te espoilió perdóname al negro lo agarran los vietnamitas y lo meten preso en una choza el negro está todo así con las balas con las balas colgadas no, va solo va solo va por la selva tiene que tomar un destacamento de vietnamita todo sub 20 ¿qué raro? ¿por qué tan joven es? no, porque en la escuela de guerra vietnamita que quieren hacerle la guerra a Estados Unidos dice la única forma que los paremos es mandar a Rambo Rambo sería el negro sí no, al hijo de Rambo porque es el negro Rambo había tenido un hijo ¿negro? y sí ¿qué raro? bueno, es Rambo como es el negro claro, café con leche sí ahora les cuento radio 10 bueno, muy bien y le llamaron hicieron un casting ah, es verdad ah, ¿cómo era la historia? a ver bueno, la historia es así Rambo cuando estuvo en otro lugar peleando salió con una negra ah sí una negra zamba una negra ¿bestiza? no negra pura pura era casi violeta ajá llegó la canasta gracias Juan bueno y nació el negrito sí no lo había reconocido Rambo hasta que un día vio una foto que estaba en radio 10 que se yo a las 4 de la tarde y dijo mi hijo ¿viste con la voz de Rambo? sí mi hijo y vino acá a la radio a hablar con Carlitos Infante ah y se lo pidió prestado dijo mira por la mierda que está haciendo llévatelo así fue la conversación estaba raro porque entra Rambo acá con los cuchillos todos y dicen ¿otro embargo? tenía no 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 ¿tenía el cuchillo en la boca así? no, no, no lo tenía puesto en la funda acá no vamos a permitir a nadie que entre con un cuchillo en la boca entra Rambo venía con unos marines ¿cómo con los marines? claro porque él es un comando quedaron cuatro marines en la puerta porque dice mirá dice si fuiste estuviste en Vietnam estuviste en allá con los árabes estuviste en todos lados peleando dice ahora no le va al radio 10 anda con custodia anda acompañado ahí hay los que están ahí son todos delincuentes son heavy son heavy entonces los vietnamitas eran blandengues no no, medio duro entonces dice hay que ir a rescatar dice porque están preparando un ejército de jóvenes si en Vietnam menos de 20 años es un 20 para atacar a Estados Unidos entonces dice mi hijo lo tiene que hacer porque yo estoy viejo dice realmente yo ya no doy más estoy muy cansado dice yo desde que salimos del colegio con el viejo Granado que estoy luchando pero dice yo tengo la dignidad de retirarme cosa que él no claro bueno entonces lo vine a buscar al negro el negro bueno hay una escena muy linda se reconoce en los dos dice papá hijo viste jodeme que lindo que bueno el negro oro lloraba cuando se recena y bueno él se quiebra viste enseguida se quiebra le ponen una camisa camuflada pero no son parecidos ahora que los pibes si si lo ves como está ahora el talón está igual que el negro le pone una vincha viste que es amigo del cacho castaña el negro y bueno el talón está como cacho castaña pero sin el aire sin la garrafa lo que pasa es que respira lo que doy atrás de las orejas tiene branquia tiene branquia los hilos ahora va con palito al tenga de una par divino un super espectáculo bueno entonces el negro se pone la ropa camuflada se pone una calza camuflada si borcegos medias blancas tipo soquete si y una torerita ah ay que lindo se pone vincha aros pero no que raro tiene que ser así una torerita un comando para un comando no se viste así como no se viste así no un comando se viste como un traje pero es para poder entrar en el destacamento claro pero puede innovar claro puede innovar marcar tendencia un sil le había pedido claro le había pedido le había pedido al gato silvestre la sandalia pero el gato justo tiene una fiesta entonces se pone zapato borceguía dice dice esta no porque me va que extraño dijo el gato esta me van con los pescadores bueno esto es lo que pasa en la primer media hora de película que es bastante aburrida porque es todo el reencuentro de Rambo lloran con el negro es la presentación del personaje la música sigue siendo la misma de Rambo más o menos dice cuanta gente acostaste le dice el negro al padre a Rambo miles miles y le muestra la foto que está con la ventajadora tirando con dos ametrallador para cortar dice y vos yo también papá le dice yo lo dejé títeres con cabeza y tiraba con la metralladora y lo lleva y lo empieza a entrenar esta parte divina dice alguna vez usaste una pistola hijo miles como miles me tira hijo de Rambo claro dice miles cuantas pistolas pasaron por tus manos ah tiene mucha mucha experiencia claro en armamento dios mío todo lo que es la sangre que tipo de pistolas automáticas y de todo tipo y la bala que bala usa dice bala de todo tipo de todo cariño dice escuchame una cosa te sabes defender si papá me daban cocodrilo porque me defiendo con la cola todo metamensaje de los que son los sil sos sil si silvino silvino pero que raro silvino González pero que linda historia no linda porque nunca hubo un Rambo es emotiva es más emotiva todo violencia todo violencia es más claro esta es más emotiva todos los comandos tienen un nombre ficticio para que lo descubra claro claro ahora hay tipo así bombas martita hay bombas estas cosas que está ya en el explosión es encarnizado y él se tira así en las bombas él se primero se infiltra en el sub 20 se infiltra en el Vietnam profundo está el comando entre los yuyos seleccionado sub 20 y él llega y mira con los prismáticos y unos prismáticos un catalejo tiene que no se sabe de donde lo saca porque y lo abre así y mira y que ve todos los pibes cambiándose bañando y él piensa adentro le sale una burbuja que dice esto va a ser una carnicera claro porque ve que la muerte se acerca la muerte bien Belén gracias por casualidad se estaban usando barro los vietnamitas se estaban aceitando para tirarse para camuflarse para camuflarse pintaban de verde todo se pasaban por el cuerpo las caderas las nalgas porque se bañan como con un taparrabo para que parezca natural y se veían de lejos de atrás de espalda y decían los rompo todos adentro de él los rompo todos esta es una misión para mí terrible ahora que violento que violento en un momento lo ves al negro que aparece del agua ves el agua tranquila está muy trabajada la escena y sale él ah va sacando la cabeza parecido al hombre de la laguna de titanes en el ring que salía de la laguna todo camuflado con yugo va cayendo el agua va cayendo el agua así esos ojos del negro mirando el horizonte los labios gruesos los labios haciendo caballitos sale el negro así y se para y le tapa los genitales hace la tapa el agua hasta la cola ¿tiene el cuerpo trabajado? esta música de tiburón ¿qué tiburón? de negro de negro mirá ¿tiene el cuerpo con ravioles? tiene ravioles tiene cintitas de dalito asado tiene el cuerpo con todo dice y ahí empieza a correr ay que bueno que bien firman los yandy cámara cámara linda hacen un sien una industria atrás ¿qué querés? hacen nuevo cuando hacía post data hace traveling o pide a seguir el traveling y él corre por el agua el negro corre y le ve las nalgas atrás sacuden y cuando están todos los vietnamitas desnudos él pica y se tira así de cabeza es un kamikaze justo atrás de él llega el ejército de estados unidos helicópteros aviones tank y a quien rescatan y el negro dice fuera si lo vienen a salvar me lo banco solo ah él quiere todo el éxito claro y se ve como los va volteando los va volteando las balas y las balas van a pagar todos si van cayendo como van los canse el negro solo de espalda avancándose 3 batallones 3 batallones de vietnamito vayan a ganar vayan a ganar impresionado me gusta me interesa me interesa es heroico es heroico puede ser candidato al golden globe puede ser puede ser puede ser puede ser puede ser candidato juli ay dios en algún momento mecha su música si está la de negro oro y está la música de rambo porque va a identificarlo claro termina con rambo en el cuartel de los marines si dice que me cuenta lo que hizo su hijo en mi no perdón no es mi hijo ese no es mi hijo como que no es hijo de puta no es mi hijo no negaba en la ban premier donde lo hacen en la ban premier no se viste que si en el pantaco lo ponen en ingles this motherfucker is not my son no es mi no es mi decilo this motherfucker is not my son es hijo de puta no es mi claro pero no lo ponen hijo de puta porque no es era prohibido el pp bueno que te terrible a las 4 sigue la película perfecto perfecto eh babi ustedes los bonaerenses se quejan por la luz por el gas cuanto creen que pagamos en santa fe otra vez bueno que creen que que hagan que vamos a hacer una competencia compárenme para abajo compárenme para abajo una competencia quiere más pelotudo si ustedes no derrochen y siguen pagando mucho menos que nosotros ¿sabes cuál es la queja Belén? ¿cuál? que ellos nunca tuvieron subsidios pero que culpa tenemos los que tuvimos que culpa tenemos cuando ustedes pagaban 30 pesos nosotros pagamos 400 y bueno pero lo que pasa es que ahora los dos pagamos 700 y claro nivelemos para abajo y seamos todos felices acá lo único que te digo todos los días se levanta un turro a ver como nos puede cagar la vida y no la caga sí sí babi te escucho todos los días soy comandante de Nicanor Otamendi no soy de comandante un pueblo sí muy bien de general Alvarado provincia de Buenos Aires nosotros nos matan con la luz tenemos una cooperativa a ver si la gobernadora nos puede hacer algo algún favor recibimos facturas de 1500 3000 6000 ¿cómo se hace para seguir con los sueldos? acá son muy bajos babi son 12.000 pesos ¿dónde es eso? en general Alvarado cerca de Nicanor también sí ya sé ¿sabes que es cerca de Mar del Sur? sí bueno la cooperativa eléctrica de Mar del Sur que es privada esa parte no da luz a nosotros yo sin ir sin ir allá pagabas los 800 pesos yo acá gastando tenía 60 pesos pero vos porque allá tenés que entre pocos sí tenés que mantener la usina tenés que mantener la usina ¿me entendés? Belén pagaba 800 sin ir y acá 40 pesos una locura sí 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 babi mi marido falleció el 19 de abril y el lunes fui a cobrar su jubilación ya lo habían sacado del sistema ¿ya? ni pienso como vos dice no los voto más menos a Cristinita y sus monigotes no pará pará si el marido falleció y fue a cobrar la jubilación está mal está mal entonces ella pensó que todavía no había quedado de baja tiene que pedir la pensión pero en el momento que fallece hay que darlo de baja no le puede pagar un muerto y entonces está reclamando lo que no corresponde obvio yo estoy cerrando un negocio de ropa de hombre en Pompeya la AFIP me hizo multas inexplicables que no puedo pagar ni la luz yo voté y ahora me quiero morir 15 de AFIP 9 de alquiler 3 de pensas 2 de luz ¿cuál es la idea de fundir a los negocios? ¿qué quieren? un país de pobres de pobres todo pobre vos sabés que el otro día escuchaba una estupidez estaban hablando en televisión sobre el RENAR y que gracias al RENAR con la política de armas los chorros están desarmados no ¿y quién decía eso? gracias a creo que un par de políticos no gracias al RENAR es que los chorros tienen tantas armas porque la gente no está renovando el legítimo usuario y está entregando las armas porque no las quiere pero no al RENAR las vende Armero les lima los números vuelve al circuito de la mafia gracias a la política del RENAR es que estamos como estamos no es por el RENAR ¿qué te creen? que ahora lo único que falta es que digan que el RENAR está haciendo las cosas bien mierda está haciendo las cosas bien es pésima lo que está haciendo el RENAR el RENAR está incentivando a que las armas vuelvan al circuito negro que salga en el blanco porque se lo explico a la gente si vos tenés la BTV que te dice no te doy la BTV no podés circular más ¿vos qué hacés ese auto? se lo vendés a los chorros en dos mangos porque no la podés usar eso es lo que está haciendo el RENAR en la Argentina es una mierda y los políticos dicen no, gracias a la intervención del RENAR que está trabajando muy bien mentira explíquenle bien a la gente como que no sean truchos a ver, mírame ¿te late el ojo? sí, acá estará hablando mal de vos sí, sí te huile bueno ¿quién será, no? es 24 horas antes de la muerte sí, sí, sí te late, después se te cierra y quedás así se te cierra uno después el otro mirá, hace la cuenta de la señora 15 de AFIP Babi 15 de AFIP 9 de alquiler 3 despensas 2 de luz y 2 a la contadora no se puede vivir así además tenés que vivir en este país con contador con un contador al lado obvio porque todos ellos no pero vos sí vos sí, vos sí claro te comento que hay un piquete en la bajada de Quilmes autopista dice tuve que seguir a ver a Zategui te digo para que sepan los conductores que están escuchando gracias José soy Noemí de Valcarce buen día para todos somos jubilados con la mínima nos vino 1500 de gas uso termotanque y la cocina entre luz y agua y otro tanto nos quieren dar cuotas para pagar como si fuera la solución no, y esto también es terrible en un país que en cambio de darte cuota para comprarte un auto una casa te den cuota para pagarlo sin sumo una porquería no, aparte te podés pagar en cuotas el 25% no no todo el solo 25% no, pero ¿cómo te van a decir ahora 12 para pagar la luz y el gas? son unos hijos de puta no, son indefendibles por más que vos digas yo lo voté por más que lo quieras defender son indefendibles y además dices no, pero ¿qué querías? a los otros ni los otros ni estos flaco que venga una persona con coherencia y si no Macri que se junte con gente humilde que se junte con funcionarios que digan no, pará Mauricio es una locura la gente se muere de la mente mira a esta gente que le cierra los negocios pero después si vos le preguntás a un funcionario le dices no, no, no no se lo cerró la FIP este ciudadano tenía un negocio que facturaba y te hacen todo y vos decís ah, era un hijo de puta no, no es un hijo de puta bueno, ¿qué tenemos? hay que dolarizar la economía y se acaba el problema no puede ser que sube el dólar y todo sube el pueblo cobra en pesos no en dólares Ricardo de Florida además sube el dólar sube todo baja el dólar no bajó nada es uno de los problemas ahora que está bajando ¿por qué alguno que tocó algo este fin de semana? seguro retocaron además el por las dudas argentino cuando sube algo a la mierda ¿cómo vas? ¿qué pensás de la frase no dejen que la Argentina se convierta en potencia arrastrará tras ella toda América Latina? ¿quién dijo? esto lo dijo Winston Churchill seguro que dijo esto yo no escuché eso nunca lo voy a buscar nunca lo escuché pero puede ser y el abuelo decía cada cosa ¿Wiston se llamaba el abuelo? mi abuelo Winston yo soy de la familia Churchill Churchill éramos los Churchill los Churchill mi vieja era parmina del Churchill por eso vos a nosotros nos decís sangre, sudor y lágrimas el almacén de mi abuela se llamaba almacén Churchill Churchill pero con o era Churchill el almacén Churchill déjenme tomarme de tú de tú de tú pido los ochocientos y pico que le llegó de luz al muchacho del negocio es lo que venimos pagando acá en la provincia de Santa Fe hace años es cierto dice los domicilios particulares gastábamos eso en verano llegan facturas de tres mil doscientos si usás el aire los días de mucho calor y solo los días hay que ponerlo en veinticuatro grados porque vos andás ahora en invierno andás en patas en tu casa ¿qué mierda te mandan andar en patas? pero ¿cómo? perdón vendé la estufa vos no podés lo habré usado en verano el aire acondicionado lo habré usado veinte días ¿qué? ahora resulta que no podés andar en patas en tu casa no ¿y quién me lo va a decir? abrigate en lugar de gastar gas abrigate listo si yo quiero andar desnuda ¿cuál es el problema? a vos te gusta andar desnuda vamos Belén para que miren los vecinos escúchame en venta en paseo a la plaza ¿qué es? agrupación artística de Chivilcoy este fin de semana voy a Chivilcoy claro que sí esperá porque acá está no, no lo tengo chiquis dámelo a mí ahí está dámelo a mí te lo doy a vos en venta en el paseo en la plaza local 7 en Chivilcoy las entradas informes al 689339 689339 y el sábado 12 a Quilmes a Quilmes informes al 4253 1234 además voy a estar en Rosario el 15 de junio tengo que llenar Rosario para demostrar que podemos todo Rosario acompaña a su hijo al Bavi llama al 0341 4462 sí o por sistema Tutiquet ¿qué es? 0341 no porque el perfil 446 sí 2000 2000 4462000 o por sistema Tutiquet después el sábado 19 estoy en el Teatro Don Bosco de Bahía Blanca que también se está vendiendo mucho va a quedar afuera la gente y el domingo 20 en el Teatro Municipal de Olavarría que también se está vendiendo muchísimo qué puta que parió qué puta que parió se no te crucé a este le llegó la boleta quedan pocas entradas de Chivilcoy pero entonces démoslo démoslo 689339 para el Chivilcoy últimas entradas que se venden ya ya terminamos bueno ¿qué tenemos así? bueno hay una buena noticia para el seleccionado argentino tiene que ver con Lucas Biglia que hoy se entrenó con el plantel del Milan y tiene altas chances de reaparecer en la semana esta semana el miércoles cuando se juega la final de la Copa Italia frente a la Lazio venía de o viene superando una doble fractura de vértebra lumbar la verdad que ha sido muy buena la impresión en cuanto a la recuperación realizada con los servicios médicos del Milan y hay altas chances de que pueda jugar aunque más no sea un par de minutos muy bueno el mensaje que brindó Pep Guardiola en la semana respecto del estado de salud del Kun Agüero jugador del Manchester City dijo que Argentina se quede tranquilo que Agüero evoluciona perfectamente y va a llegar en condiciones en unos días sale a publicidad la lista de 35 que después va a ser recortada a los 23 que van a ir a jugar la Copa del Mundo hoy hoy Ricardo Centurión tiene un pie y medio en el Mundial y Franco Armani le gana la pulseada a Nahuel Guzmán entre uno de los 3 arqueros y el que no sé si está entre los 23 es Cristian Pavón no sea cosa que aparezca entre los 11 no sea cosa que aparezca entre los 11 pero del fútbol local son los 3 futbolistas que hoy están mejor posicionados Pavón por delante de todos ayer es más cuando Jorge Sampaoli tenía decidido ir a La Plata a ver estudiantes Racing para verlo a Centurión cuando le filtraron que Centurión estaba en el banco no iba a ser titular de hecho después no entró decidió no ir al estadio pero lo está siguiendo pormenorizadamente y está cada vez más convencido de que Centurión hoy es uno de los 23 como así también Franco Armani el arquero de River Silvina 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 Carreras por favor señorita Silvina pedirle a Carlitos Infante la dirección que le pedí para para hay un tipo que está molestando a la gente en Núñez decirle que te dé la dirección ¿ah sí? sí que te haga este ese favor ¿qué tenemos? lo más importante es que ahora una vez superado momentáneamente me olvidaba la Valle 1883 en Martínez una feria americana que tiran la casa por la venta la Valle 1883 y le agradezco a la gente de Otero el mejor restaurante del Bajo de San Isidro que fui a cobrar me dio una carne de Becar Varela de Becar Varela ay qué nivel el mejor restaurante de San Isidro ¿puedo ser tu amiga? la Valle 1883 acuérdate ¿comiste carne? sí 1883 ya me lo dijiste la Valle 1883 ¿qué direcciones? que compré compré unas rodajas de lomo muy ricas muy ricas ¿qué pasó? lo que te quería contar es que una vez por lo menos y circunstancialmente dejado de lado el tema cambiario acá ahora el tema quizás que vamos a tener que señalar con Javier Díaz todo este tiempo va a ser el tema tarifas quizás el problema del tema tarifas lo más grave se va a seguir discutiendo vamos a ver qué pasa ahora ya quieren sacar que iban a sacar un poco el IVA de la tarifa ahora no lo van a sacar porque los gobernadores protestaron pero la clave y que cayó muy mal fue que se juntaron Hugo Moyano y Barrio Nuevo y Hugo Moyano y Barrio Nuevo señalaron en un comunicado que si Macri veta la baja de tarifas hay un paro general yo creo que frente a una amenaza de estas a vos como presidente de la nación no te queda otra cosa que vetarla porque hacer caso a este tipo de amenazas es como perder directamente el poder político el tema tarifas ya dijeron la semana pasada que si lo votan el gobierno lo veta así lo anula pero Barrio Nuevo y Hugo Moyano acaban de decir que si lo veta van a un paro general si a vos te amenazan Barrio Nuevo y Moyano te lo tienen que vetar igual porque entonces vos quedarías debilitado quedarías debilitado es así es lo mismo que a vos Bavi te dicen mira vos tenés que hacer esto si no haces esto ¿sabés lo que te vamos a hacer? vos lo vas a hacer ¿por qué? porque si te están prepoteando que me estás apurando exacto eso es Belén bueno vos sabés que acá el oyente nos cuenta que en el hospital Melchor Romero de La Plata está todo tan mal que terminaron operando una nena de cirugía cardíaca con la luz de los celulares esto fue el viernes no se puede creer el viernes porque se cortó gracias Andrés se quemó una usina digamos tuvo un salto de eléctrico la usina que tienen ellos ahí y los médicos con la luz de teléfono celular terminaron una operación una nena que salió viernes los médicos de hospital son héroes totalmente son héroes son héroes porque tendría que tener un grupo de electrógenos tenía pero tuvo una falla que tratando de terminar y mientras tanto está todo mal mantenido yo creo que sí yo creo que sí ahí está una política de 12 años que no se hizo nada y dos años más que tampoco se hizo nada exacto esa es la verdad Radio 10 bueno un aviso a la comisaría 35 a la comisaría 35 ¿en qué? ¿en la que estaba a voleas esa? la que estaba ahí en ¿cómo se llama? en Belgrano Belgrano más cerca de Belgrano R claro bueno en Cuba el 3100 hay un trapito un tipo que lava autos como hace el pibe que viene acá pero amenaza a la gente extorsiona a la gente y ya se puso patotero y agresivo Cuba el 3100 código contravencional es eso fiscal de la ciudad tiene que intervenir sí este es a ver ah esta no perdón esta es la comisaría es 11 de septiembre 3943 11 de septiembre es el lugar donde está el trapito entonces la comisaría está en Cuba claro bueno el comisario bueno muy bien es 11 de septiembre 3943 en ese edificio van y amenazan a los vecinos el trapito que si no lava el auto ese es el edificio que se queja cuatro vecinos se quejaron hay otros cinco edificios en la zona que también bueno le pueden avisar al comisario de la 35 que en 11 de septiembre de 1900 hay un trapito que están volviendo locos los vecinos que los amenazan si sabes lo que pasa yo lo sé eso porque además me lo contó un amigo también lo están haciendo en otro lado sabes cuál es te están diciendo si vos no me pagas para que yo te rompe y te lo rompen y te lo rompen y ya lo encontramos ya sabemos quién es ahí así que si queman un auto ya sabes que se lo realizan te lo rayan te lo rayan te lo rayan te sale más caro que darle 200 mangos pero es una extorsión si claro mira que rápido la prendieron como funciona buscame el número de teléfono de la comisaria o hablar con el comisario avisándole ya después no joden a nadie más aparte la gente piensa que los trapitos piensan que uno siempre tiene guita y si uno no tiene guita muchas veces yo no tengo 200 mangos para darle ellos creen que vos tenés la obligación de tener guita yo a veces estoy con 100 mangos en el bolsillo o menos ¿entendés? ¿no los iban a sacar a los trapitos? sí estaban yo creo que a ver estaban normalizados estaban legalizados hay algunos que el gobierno de la ciudad les da en algunas zonas les da una especie de claro les da una especie de autorización para que estén en esa zona es una credencial es una credencial pero son jubilados o discapacitados pero generalmente son los que donde hay estacionamiento medido y te dan el papelito ese de las clases de estacionamiento después los otros lugares son ilegales los pasos lo pusieron ellos a ver vos que dónde te quiere poner acá ponete pero vos fijate pero vos fijate lo que es la anarquía viene un tipo y te dice eh mi gato me da porque nada que ti 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 se pelea con el portero se agarra trompada si vos le llegas a decir andate de acá te cago a trompada a la noche parecen todos los autos que más sí claro bueno acá una cuadra para atrás te hacen lo mismo dame 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 no tengo dame 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 me llegas a rayar mirá que el auto yo no te lo voy a cuidarte dice ah me amenazas instalaron el código contravencional lo único que hizo es frenar la posibilidad de que los delitos los delitos que ahora están traspasados a la ciudad se puedan desbaratar es decir antes el policía venía y decía acá no te quiero ver chao fuera hoy no puede hacer nada siempre y cuando no haya una denuncia de algún este pero esto era como cuando estaban los travestis en la zona roja venía la policía y le labraba una infracción ¿a quién le cobra a mongos? a nadie si querés vender joyas alajas relojes brillantes joyería estar exactamente es la que mejor paga con precio internacional de catálogo ¿qué tenés que hacer? llamarlos y pedir una cita al 4-315-1400 o visitarlos en Alvear 1551 en Recoleta la mejor joyería la que paga precio internacional en dólares en efectivo en el momento la más seria la que paga el valor de tus ahorros joyería Stark Murata seguridad privada una empresa con más de 20 años en el servicio de la seguridad si son 20 años de soluciones de seguridad adaptadas a tus necesidades murata.com.ar Murata es la mejor empresa la más segura todas las empresas contratan este paraíso termal además tiene excelente gastronomía y hotelería federación.tur.ar date una vuelta con la familia está muy cerca si estás cansado de alquilar vos podés ser dueño de una vivienda sin entrar en ningún plan del banco sin meterte a 60 años poderte en tu casa propia es una buena solución viviendas roca lo hace posible con un mínimo anticipo ya sos propietario viviendas roca 4210-0404 o entra en viviendasroca.com.ar vos sabés que en Estados Unidos la prefabricada es lógica la prefabricada es lógica te la hacen con Lurlock es que todas son así entonces no sé porque acá no sé todavía no hubo un cerebro que haga un sistema de casas prefabricadas lindas lo que pasa es que eso viene de antiguo nosotros tenemos la idea del ladrillo el cosa además es los italianos muy de Italia España el problema ¿sabés cuál es los espacios? porque en Europa los espacios tienen otro valor y están determinados Europa me importa un carajo América acá que hay problema de vivienda ¿por qué no se hacen viviendas roca una casa linda prefabricada linda? bueno te la compras ¿cuál es el prejuicio de la prefabricada? no es que todo el mundo quiere estar en la ciudad entonces los lugares donde podés hacerte tu propia casa es más alejado no el problema es Tarzán antes Tarzán te hacían unas prefabricadas que eran de cajón de madera de pino y era una mierda era un rancho un rancho pintado pero ahora hay prefabricadas divinas es el falso la falsa creencia del cuento de los tres chanchitos esa es la realidad nos criamos de chico con eso y soplaré y soplaré y no es así yo el otro día pasé por la casa de Belén sí y el marido decía sopla sopla que hay humedad sopla que sopla que se seca sopla que pasa que no se cae porque son los hongos los hongos la humedad como te late loco por supuesto ahora salta con este clima claro con este clima tenés humedad por todos lados alitre feo olor entendés a ver vos te dije tenés feo olor Pirca Stone te lo garantiza por 10 años va a tu casa te asesora en tu domicilio a ver qué se puede solucionar 0800-999-1317 Pirca Stone soluciones vanguardia más diseño voy a tomar Cardi Caps porque beneficia las articulaciones claro al ojo por esto una gota que gota una gota para los ojos no me tilda es nervioso porque salió un producto que te ayuda a solucionar los problemas de la falta de cartílago principalmente en las rodillas y en la cadera viste cuando empiezan a hablar las rodillas cuando haces deporte y todo bueno es el ingrediente fundamental es Cardi Caps que es colágeno tipo 2 natural que contribuye a regenerar el cartílago y mejorar las articulaciones Cardi Caps lo encontrás en farmacias y dietéticas bueno dormí 10 horas babi dormí dormí mucho si querés vender tu auto auto norte pilar claro si en 40 días no lo venden ellos te lo compran 50 años de trayectoria además está abierto todos los días incluso domingos y feriados auto norte pilar está en Panamericana Ramal Pilar kilómetro 46 y medio el teléfono es 466 7772 7773 o 7774 autonortepilar.com.ar unión ganadera yo voy al supermercado y busco los productos de unión ganadera y claro porque tienen las mejores milanesas que son las de unión ganadera nada las puede igualar unión ganadera una vez que las probás nunca las dejas como dice si querés comer la milanesa de vera unión ganadera lo hice yo muy lindo sobre todo de vera Bebo un segundo que tengo al Bebo Granada si tiene no no es un segundo nada más para contarte reciente contaba Javier las reuniones que hay en la casa de gobierno del gobierno justamente para tratar de limar si hay algunas perezas si hay alguno que no está de acuerdo en alguna de las medidas que hay que tomar ya terminó la reunión de Larreta y Vidal y la otra reunión importante va a ser el miércoles en la bolsa de comercio ahí van a estar todos los empresarios todas las cámaras vos sabés que la semana pasada sacaron un comunicado señalando a la oposición que dejara de hacer demagogia con las tarifas ahora se van a reunir el miércoles vamos a decir ¿qué van a hacer? mirá ellos reconocen que el gobierno tiene muchas fallas ellos reconocen que el gobierno no hizo ni la mitad de lo que dijo que iba a hacer pero reconocen también que no podés debilitarlo ni dejarlo solo porque puede pasar cualquier cosa porque lo que está enfrente ellos ven demagogia pura y demagogia pura puede ser peligroso para los propios negocios ahora no estamos bien pero lo que está enfrente podemos estar mucho peor por eso se van a reunir el miércoles para sacar un comunicado hay que estar atentos a esta reunión del miércoles en la bolsa de comercio hoy es el día de los taxistas a todos los amigos taxistas no a los de uber a los taxistas un beso grande hermano toquen bocina donde están escuchándome toquen bocina digan tengo la radio del bar arriba los taxistas argentinos arriba los taxistas carajo eso y aprovechen para hacer nuestra voz en la calle 11-5500710 de si soy taxista y contanos como está la calle ustedes le creen a esmeralda mitre yo nada justo te iba a hablar de ese tema a ver háblame porque se conocieron los audios el detalle del encuentro entre mitre y coen saban y que dice y bueno y dice me toca un pecho y me quiere dar un beso en la boca eso lo relata usar par pero lo relata usar lo relata le digo te tenés que ir y me dice no por favor por favor y se pone nervioso entra como en una crisis dice ella no y después le dijo la situación ella dice la situación se había puesto medio violenta y en un momento me dice quedate tranquila que no te voy a agarchar escucha la voz de él que dice eso o ella lo cuenta no ella lo relata es una situación muy desagradable dijo ella donde ella repitió yo no sé si fueron 6 millones pero este mire porque como es nazi no le creo nada después dice siempre hay que creerle a la mujer yo quiero escuchar la voz de él siempre hay que creerle a la mujer en este caso tengo mis dudas tengo mis dudas porque dice que es así le dijo en un momento quedate tranquila mañana por ese día del encuentro mañana tomamos un cafecito y vos te vas a convertir vas a salir convertida en una heroína ah tenía antecedente el tipo entonces le creo entonces le creer esmeralda ah es un pelotudo importante un hijo de puta por eso lo echaron de la daia pero un hijo de puta y como la daia tiene un hijo de puta y narró después a continuación el encuentro que escribió con abusos dice te pido por favor un idiota como le va a tocar un pecho a una mujer un hijo de puta dice por favor te pido que te sientes al lado vení te quiero salvar te quiero ayudar te puedo abrazar abrazame fuerte ah un pelotudo dice que ella no podía entender lo que pasaba a mi lo que me extraña es que no haya hecho la denuncia policial si es un caso así lo que tiene que hacer es ir a la denuncia no es fácil no no te entiendo a todas las mujeres hay que hacer la denuncia cuando hay un boludo haga la denuncia en el momento que va a tener más efectividad que dejarlo pasar unos días porque ahora después sospechamos de esmeralda porque ya hay un antecedente ella también hizo una boludez grande como una casa los dos son dos mierda tampoco creamos que ella es una heroína ella dijo una peludez grande como una casa y él es un hijo de puta literalmente te sigo relatando luego el ex titular de la DAIA le dijo que debía viajar a Alemania con 10 o 12 estudiantes para pagar el daño que había hecho con sus dichos dice antes de partir del pedido este Mitre le preguntó cuál era el costo del viaje me dijo que me iba a salir unos 80 mil dólares le dije que esa plata no la tenía insistió con que no pasaba nada y que podía pagarlo en cuotas si quería yo no entiendo lo del viaje pero bueno vos lo entendés Javi si para ver el holocausto el museo si exactamente para ayudar y de paso pero con 12 estudiantes con 10 o 12 estudiantes para pagar el daño a ver vamos a dar claro nos sacamos la boludez encima y todo lo que nos enseñaron estos 20 años que está todo mal enseñado si la mina dice que es una estúpida que no sabe si hubo 6 millones de judíos hubo más es una estupidez que dice nada más que una ganza que no tiene cultura general o que es nazi pero también se puede aceptar no tiene por qué la DAIA castigar con 80 mil dólares llevar ir al campo la DAIA puede decir estoy en desacuerdo esta es la vieja costumbre de que los nazi como los nazi de un lado y del otro y si ella no quiere ir no porque pasa esto con las mujeres en lucha vos decís estoy en contra y te hace un escrache no vos pensá lo que quieras y yo pienso lo que quieras cada uno puede pensar lo que quiera ojo que el presidente de la DAIA de nuevo reitero lo que dijo hoy con el gato silvestre nosotros no pedimos un resarcimiento con estas características nunca se pide la DAIA nunca lo pidió esto es una cuestión ¿qué es esto? es una extorsión es raro el tema es muy raro para cómo llegó la presidencia de la DAIA no entiendo bueno pero el tema es que cada uno puede pensar lo que quiera si ella quiere pensar que no fueron 6 millones es un problema es un problema de ella si alguien quiere pensar que no hubo 30.000 desaparecidos es un problema de él no podés decir no dijo que no hay 30.000 que hay 60.000 un desaparecido de muchos un judío muerto de muchos bueno antes de lo que decía ¿cómo llegó la DAIA? ¿sabes qué pienso yo? ¿cómo llegó a la casa de Esmeralda Meitre? ¿se entiende lo que voy? no sé pero una chica con ese apellido y ese padre que no tenga seguridad que deja pasar a Esmeralda a la casa bueno habrá pensado bueno es el presidente de la DAIA que hará hablar que se yo lo deja pasar nunca te vas a esperar nunca te vas a esperar que te pueda pasar una cosa así viste que se ha parado hace poco de lo pérfido a lo pérfido le hicieron un reportaje en La Nación y lo pérfido a ella la calificó como una ignorante total está bien bueno era su marido ahora no yo tengo una pregunta el hablar peyorativamente de una mujer no es violencia de género aparte fue tu mujer además fue tu mujer claro ese es el punto como lo pérfido que luchaba tanto por la igualdad vos sabés que borran con el codo lo que escriban totalmente además que mal habla de vos si hablas mal de tu ex mujer a mi no me consta pero me dijo alguien que veraneó cerca de ellos en una carpa que la maltrataba muchísimo que era muy maltratado y deben tener lo pérfido tiene una connotación rara sí, sí, sí es raro igual lo digo por lo pérfido y lo digo ya todos los hombres que están escuchando habla muy mal de una persona si habla mal de su ex mujer o marido vos lo elegiste de vos cuando me hablan de vos hablo maravillas pero nunca fuimos nada nosotros igual son mi pareja radiada ah bueno bueno está bien y a veces me dicen Belén yo no ustedes la ven con esa cara estúpida muy inteligente pero en serio te digo qué mal habla mi marido era un hijo de vos listo habla muy mal de vos porque vos lo elegiste entonces habla muy mal de vos eso es verdad es verdad bueno con lo que dijiste al comienzo del programa se me erizó la piel tenés razón en todo lo que decís nosotros somos los que ponemos el lomo ellos nos están destruyendo todo nos están dejando en la ruina total cómo no va a haber cada vez más delincuencia y la juventud no va a estar más perdida para, para vos que tiene que ver la delincuencia que como mezclan el culo no pueden ser tan ignorantes qué están diciendo que la juventud está perdida la delincuencia por los impuestos no mezclen boludo los delincuentes son delincuentes y se acabó y no es porque tienen hambre son chorros hijos de puta que les gusta vivir llevándose roles llevándose esto no tiene nada que ver no justifiquemos los delincuentes bajo ningún punto de vista estúpido cómo no va a haber tantos delincuentes cómo pelotudos qué tienen mierda en la cabeza hola babi viste cuando los políticos dicen el esfuerzo que estamos haciendo esfuerzo como decía Scioli le podés preguntar cuál es el esfuerzo ponen la plata de los impuestos y compran cosas cuál es el esfuerzo que hacen y que tienen que vivir con la moral el esfuerzo que tienen que hacer para vivir con esa esa dignidad realmente cada día te necesitamos más porque vos sos nuestra voz sos la persona que habla y nos defiende a todos realmente esto es un desastre te mando un fuerte abrazo babi y seguí así igual te regoto sos un influencer golden boy golden boy vos sabés que el otro día noté que era un influencer me crecieron los pelos de la nariz ah mira entonces y empezaron a vender unos pompones que se ponen acá para esto buen día soy Alejandra de Crespo entre el río recién escuchaba el señor este que paga 350 y algo de luz acá en Crespo provincia entre el río donde la sale casi la luz para casi todo el país una de las cuotas bimestrales que acabo de pagar es de 1600 pesos así que quisiera yo pagar 350 hola babi déjalo hablar un poco al bebo también querido vos solo querés tener la razón que querés con el chiquitapi y con Moyano la fue un desastre son todos corruptos abrazo te habla Miguel de Don Torcuato tenés razón hay que ir a fondo con el tema del abuso de los chicos del fútbol hay que ir a fondo pero averigüemos lo que pasó en River también si no es una persecuta únicamente a Moyano y a Independiente solo se habla de Independiente hay varios clubes involucrados no nos olvidemos de River la pregunta es para Bebo vos sabés que estoy escuchando el tema de los alquileres yo tengo 47 años y el otro día fui a averiguar un crédito para ver si podía comprarme algo un terreno que sea porque no quiero alquilar más me pidieron el Banco Nación por 800 mil pesos 15 lucas por mes es imposible pagarlo eso y aparte en Chivilcoy te compras un terreno y te quedan 200 mil pesos que no mientan más no jueguen más con nosotros no, la verdad que 800 mil pesos para el terreno les parece muchísimo yo no me entendí porque hay terrenos hay terrenos caros pero se ve el terreno que vos querés comprar pero 800 mil pesos cuento de 20 mil dólares quería preguntar ¿qué le parece muchísimo? y depende de donde está está hablando de Entre Ríos no está hablando de Entre Ríos pero Entre Ríos el lugar es lindísimo que un amigo mío pagó en dice que le daban 800 mil y con eso compraba nada más que el terreno pagó un terrenito en Bariloche al lado del lago 50 mil bueno, esos son caros al lado del lago son caros quería preguntarle a Bebo qué opina antes de la corrida que se fue de 20 a 23 el dólar el Banco Central vendió no sé 3 mil millones lo vendió a 20.90 lo compraron los bancos una semana después hicieron la corrida lo vendieron a 23 y encima está expuesto que lo obligan a bajar sus tenencias del 30 al 10% y por otro lado si el gobierno en vez de gastar y hacerle ganar a los bancos esa diferencia de plata si el dólar está a 25 y ellos quieren que esté a 20 que le vendan a 20 a los importadores de materias primas que fabrican productos exportables qué opina Bebo me interesaría no, a ver todo lo que dijiste es la verdad que es una ensalada porque se mezclan los bancos con todo los que vendieron dólares no eran los bancos los que vendieron muchos dólares son los fondos comunes de inversión que son los que vendieron de afuera trajeron dólares los cambiaron en pesos y pusieron levacs muchas de esas levacs ahora le ponían un impuesto que tenés que empezar a pagar ahora como los muchachos no querían pagar el impuesto agarraron la levac la vendieron y volvieron a comprar dólares gran parte del movimiento por lo menos un 50% del movimiento cambiario de los últimos días fue por los fondos comunes de inversión que están afuera hola hola soy pita de saladillo estoy escuchando a la persona esta que se queja en capital uno que tiene un negocio que le llegó 800 pesos de luz y yo que tengo una casa y me llegó 3.700 ¿qué hago? ¿a quién me quejo? ¿hasta dónde va a llegar eso? yo no sé la verdad que no sé dónde vive este hombre de 3.700 se ponen a discutir entre los mismos que tienen que pagar vos viste ¿no? se ponen a discutir entre la misma gente uno porque paga esto el otro porque paga el otro vos te crejás porque pagas 800 yo pago 3.700 se hace una bola claro se hace una bola la verdad cuando yo le puse el voto a Macri nunca pensé que era esto nunca pensé que iba a pasar esto lamentablemente esta alegrada ya dijo que se sintió disfraudada no yo disfraudaba nunca esperaba demasiado pero bueno ya se dijo nunca esperé demasiado en ningún gobierno porque a fin de cuentas muchas cosas se hablan y no se pueden llevar a la práctica tiene todo lo malo del gobierno anterior con la sumatoria que no sacó nada de lo malo del gobierno anterior siguen los piquetes siguen los chorros sigue la inseguridad pagamos fortunas nada ahora el pibete pensará cuando se peina a la mañana que está desgobernada la Argentina que es tierra de nadie porque ahora vos te das cuenta por los mensajes es tierra de nadie porque la gente dice ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no esto tiene que ser el presidente que hacemos no va a ver ni Bebo ni Javier ni Sassi o sea vos podés comentar lo que pasa y tratar de adivinar lo que puede pasar pero como no tomamos decisiones nosotros ¿vos sabés que yo vengo en el auto a propósito con la ventanilla baja y la gente me dice ¿qué hacemos? ¿qué es eso? si yo supiera no estaría pensando en irme peor cuando en la corrida de la semana pasada yo encontraba taxistas que se llamaban vuelta y le decían che esto revienta es lo peor que te pueden preguntar y si no, porque hablan de la goma hablan de la goma ah de la goma bueno, ¿qué tenemos? bueno, a ver Babi estoy de acuerdo por eso siempre le pegan a Repeto porque es fachero va a punta es inteligente país de envidiosos Alejandra Urquiza y eso es verdad un divino total gracias porque existen hombres como vos frontales soy de San Espeña Chaco y te agradezco por pasar mi mensaje me gustaría que algún día hable de lo que está pasando en el Chaco con la droga y la delincuencia y los jueces corruptos hace años que pasa eso y tuvieron gobernadores corruptos también el Chaco es una de las peores provincias desde el punto de vista económico son cuatro pregúntenle al Coqui Capitanet si mis saludos para usted y a todos los compañeros por primera vez estoy viendo el programa por CN23 y los felicito es muy bueno que tengan ustedes un buen inicio de semana y Dios los proteja estoy viendo con la mira telescópica ¿eh? con el esteromómetro lo están mirando a Gabriel Díaz con la mira telescópica en Calafate Santa Cruz se están cerrando cursos de colegios secundarios que bueno ¿no? cortar la educación buenísima una diputada del radicalismo denunció que entraron dos mil personas a la provincia bueno vamos a la tal presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 hola Bavi buenas tardes buenas tardes equipo Bavi soy Alicia de Glew te fui a ver el sábado sos un genio Bavi seguís siempre así no cambies nunca un super beso bueno está caliente señora nadie sabe lo que dice Dudes el gran turro de acá es Dudes sí 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 él nos pincha a todos para que digamos cosas el ideólogo de esta porquería mientras nosotros acá no podemos bajar ni la inflación ni controlar la cotización del dólar Alemania salió con Rusia y se aseguró su desarrollo por más de 100 años eso es lo que está pasando en el mundo hablar un poco de esas cosas que esto son todos cuatro de copa hermano acá hay que irse de este país hay que irse lo que está diciendo es que viste que Rusia lo que tiene es mucha energía mucho petróleo y gas desde Siberia vienen y lo que se aseguró Francia es justamente toda la energía necesaria para mantener la fábrica funcionando por los próximos 100 años Macón además es una reforma laboral impresionante claro tiene Bolonky con los sindicalistas pero se la bancó y la hizo igual ellos a Macón lo pusieron en presidente y nosotros a Macron y a nosotros a Macron lo pusimos a las cuatro de la tarde Macri Macri y Macron Macri y Macron escucha a propósito de Rusia recuerden que hoy se inicia una nueva etapa como presidente de Rusia de Vladimir Putin que está desde ah Putin 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 está desde 2000 en Rusia como presidente 25 años este este y 8 no y 4 desde 2000 2000 no más 6 24 son 6 son 6 años más de gobierno es el último ya no puede renovar yo soy influencer y para que quiere 6 años más en Rusia va a tener 72 años cuando termine su mandato cuando el influencer habla a los demás se calla el influencer dijo 24 años 24 años 34,99 caldos por 12 unidades 19,99 jabón líquido para ropa esencial por un litro y medio 74,99 precios validos para la república argentina hasta el 27 mayo de 2018 recién estábamos con Javier con Javier Díaz en el baño y me dijo tengo algo entre manos ¿qué tema era Javier? el tema de hay dos cosas tengo un temita dijo no te creas no yo sentí unos ruidos de Babi que no creo que eran temitas no dice yo dice tengo un negocio tengo un tema tengo un negocio para me desenchofate el equipo dice tengo un negocio entre manos yo dije yo tengo un culo para un negocio no porque la verdad que chicos que feo a esta altura de la vida viejos putos las mejores charlas de los jugadores que ofrecerán en los baños que bueno somos dos viejos putos así no se comporta un influencer claro influencer el problema cuando orinas y te querés saludar basta no sé no me cago chiste siempre haces una vueltita más como se nota que es de crónica en los baños en los baños estuve escuchando crónica estuve escuchando el programa de este gordo como se llama el influencer el era 6, 7, 8 pero es igual es golpista 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 aburre pero lo miré a propósito para ver hasta donde a ver la objetividad era era el golpe un golpe de estado televisado que barba viejo yo pensé que lo último a navarra pero no siempre hay uno que es último él es mucho más es mucho más te iba a contar el tema de Lara San Juan recuerdan ustedes que la semana pasada se reunió la comisión bicameral con la jueza Yáñez allí donde está investigando el hecho en Santa Cruz bueno lo que dijo la jueza en las últimas horas fue yo no busco lo que persiguen obviamente los integrantes de la comisión bicameral no los criticó sino simplemente se diferenció dijo lo que quiera bicameral es encontrar a los responsables políticos de la desaparición de Lara San Juan yo voy por otras cuestiones vinculada obviamente también con lo político pero fundamentalmente con los responsables de esta desaparición ¿sí? dice la causa levantó el secreto de sumario ya hace algunos días como todos sabemos y lo cierto es que se siguen haciendo investigaciones nuevas se han aportado nuevos datos que van dijo y adelantó entre por lo menos algunas de las hipótesis que se barajan hoy en día dijo que todavía es verdad que no ha citado a declarar al ministro de defensa Oscar Aguado yo creo que lo que está haciendo la jueza es recabar información y después cuando reúna toda la información posible allí llamará entre otros al ministro de defensa para que dé algunas explicaciones en el caso pero reitero se diferenció de la comisión bicameral entre otros está en esa comisión Nilda Garré que fue ministra de defensa en su oportunidad también dijo ellos buscan un responsable político yo voy mucho más allá con una cuestión muy judicial yo lo que pregunto es esto este hombre de la DAIA tan loco puede estar tan degenerado cuando vos sos un degenerado sos un degenerado sin importar el título que tengas el boludo que no midió las consecuencias evidentemente no no cuando evidentemente no claro no sé si este hombre porque yo no sé pero en general el degenerado no mide las consecuencias no tiene eso no importa claro no tiene esa cosa ahora como nos exige la DAIA cada vez que vos decís por ejemplo que hace a ruso te castigan ellos van a dar una disculpa pública porque un degenerado si en caso que se compruebe como claro deberían vos sabés que el abogado el abogado de de Esmeralda Mitre es Ricardo Gil la Vedra ella este contó en las últimas en las últimas horas que el propio Gil la Vedra le dijo es un delito grave tenés que relatar tenés que contar lo que pasó no podés dejarlo pasar que es parte de lo que decías vos hace algunos momentos no pero la DAIA o ella se cayó primero no pero acá el tema no 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 hay ningún tema así como nos piden siempre a los que no somos judíos que pidamos disculpas porque por cualquier cosa te hacen pedir disculpas y está bien y está bien bueno también que pidan disculpas a ellos por lo que han hecho ellos no digo como comunidad digo ellos como entidades que es distinto si que tenemos bueno hola Babi hola chicos dedicate a las películas de ficción ganarías más guita con eso dice que imaginación me hacen reír y llorar y pensar gracias Maxi desde Toronto Canadá y estamos Maxi haciendo Rambo 7 con el negro hola Babi excelente programa soy Miguel de Palermo si te late el ojo es síntoma de ansiedad te quiero abrazo bueno puede ser el 7 roto se llama el Rambo ah hola Bebu tenés razón dice yo tengo un departamento en San Bernardo todos los meses estando desocupado pago 900 de luz es de cooperativa Valeria de Voto claro exacto mientras paga 900 acá se paga mucho menos igual vendelo las cooperativas son muy caras vendelo si quieren que ganemos el mundial saquenlo a Biglia ese muchacho no sirve hasta cuando no le van a dar no se van a dar cuenta de que son mufa no el que no sirve es el director técnico a Biglia que es eso hay tantas cosas que es relajante que elegir a Biglia San Paul Bavi los argentinos somos tan boludos que nos extorsionan Moyano y Barrio Nuevo ¿cuándo nos van a meter en cana Jorge Verazategui? es lo que pasa si vos a la gente esta no la metiste nunca en cana se van a agrandar y te van a terminar metiendo el dedo en el culo vamos Bavi me mandas saludos te escucho mientras trabajo haciendo pantubotas me llamo Víctor ay que linda son botas como si fueran pantuflas pero gorditas hasta arriba de todo viste esas que tienen cordelito adentro son hermosas qué linda mandale un para Benén que la pagamos de todo como entre todo la moza de Tancara ¿cuánto cuenta? y bueno pues ya que estamos en una vaquita ¿cuántas querés cuatro? no, con una está bien bueno no se hace así porque calzo 43 no voy a matar una familia entera de Corderito da el número para ver si se la manda no le manden nada no, no, no no puede usar pantubotas ¿no podés? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por la pata? porque son muy grandes me imagino con pantubotos es pie grande matas tres ovejas cuatro ovejas cuando dejan en el barro una marca la gente dice hay que empezar a buscarlo en la otra reencarnación te decías estabas en la tribu te decías porque cállese de todos envidiosos ¿a dónde hablo de mí? ayer ayer pusieron un audio tuyo ¿en dónde? debo decir exactamente debo decir ¿de oro? no, tuyo tuyo ¿debo decir? tuyo ah que yo decía que contaron de esto de que vos te ibas de ir al país y Oscar dijo bueno a ver estamos en una situación así es un país que te es un país que te empuja hay que hablar en serio el que le hagan nueve no la realidad es que yo siempre lo hablo él también intentó irse nadie mira miren chicos vamos vamos claramente no es que yo me quiera ir yo nací acá pero no me están ofreciendo nada para que me quede esto es lo mismo que vivir en una casa que entra agua se desborda la cloaca pierde las canillas tu viejo es chorro tu vieja es puta tu hermano es marquero te contando a mi familia no y decís y decís ¿qué me ofrecen? pero te vas a ir ¿vas a dejar la familia? ¿qué familia? eso es una mierda entonces realmente vos decís te vas y ¿qué dejás? ¿y qué querés que deje? nada así no hay nada acá gente que se queja por el agua se queja por la luz pibes sin colegio sindicalistas patoteros hijos de puta que te paran en la Argentina presidente que le chupa un huevo todo es presidente delincuente ver que nos saquearon toda la vida ¿qué me puede tener agarrado a mí acá a este país? ¿qué me puede sujetar? nada hermano te lo juro por Dios que nada yo yo del desamor que siento por la Argentina y nadie te lo dice porque somos de Mago tenemos los cuatro climas la bandera no quiero a nadie no quiero a nadie no no me representa el presidente no me representa a los diputados no me representa a los senadores no me representa a nadie entonces sinceramente me dicen no pero sabés que duro que es vivir en otro país como inmigrante y más duro que ser inmigrante en tu país si acá sos un enemigo si acá te están cobrando todos los días fortuna para que te vayas te hacen el país tan acotado y tan justo que te están diciendo andate o sea esto es como cuando te quieren echar de un laburo digo che voy a sacar a ti tamerelo al aire no voy a hacer noticias vos no haces noticias voy a decir publicidad no decir publicidad voy a pasar vamos a la pelota acá si vos no es como la mirá Argentina es igual a mi casa de la calle Francia es igual esa casa voy a aprovechar para contar en dos minutos eso esa casa perteneció a mis abuelos como tenía tanto sacrificio la compré yo y la compré tres veces una vez mi viejo se fundió la embargaron la pagué yo otra vez la compré yo y la dejé al nombre de mi viejo y otra vez cuando se muere mi hermano aparece mi cuñada que dice que ella va está bien toma la parte quedó después la arreglé toda pero le puse diez veces más de lo que valía porque era la casa para toda la vida esa casa siempre fue una desgracia hasta que llegaron un día y me cagaron a tiro y me echaron a tiro de la casa y la vendí a dos mangos la tuve que reventar la Argentina es lo mismo la Argentina vos le diste 65 años de tu vida pagó tu viejo pagó tu hermano pagaste vos le di un hermano a las Malvinas mi viejo se rompió el culo mi abuelo se rompió el culo y al final no tenés nada y te tenés que terminar yendo con el caballo cansado diciendo chicos la verdad llegué a esta altura de mi vida me quedan 10 años 12, 15 y no sé si me voy o no pero estando en Miami o en México o donde sea voy a estar igual no peor tampoco mejor pero voy a estar igual que acá para seguir acá igual por ahí ya tengo la gracia que me pongo a vender chupetines y como sale en la televisión se hace millonario el tipo vendiendo chupetines pero acá si vos te compras la fábrica Mumu viene va Perón y te la quiebra o sea no tengo ganas de laburar para estos caraduras no tengo ganas de laburar más para estos sinvergüenzas veo desde que tengo uso de razón que no hace mucho hijos de intendentes millonarios ¿sabés quién vive en esa casa enorme? el hijo del intendente ¿sabés quién vive en esa casa la hija del intendente ¿y sabés quién vive allá en la otra cuadra? la hembra del intendente y allá vive el intendente que vos con los impuestos no llegas a darle de comer no puede tener nunca los intendentes porque los presidentes duran 4 años 8 pero los intendentes duran 40 entonces ya de ver cómo viven los intendentes los hijos de los intendentes las hembras de los intendentes qué merca toman los intendentes las putas de los intendentes porque al final las putas salvan su vida porque se casan con un intendente y se hacen primera dama pero tu mujer se hace fregón ama de casa porque vos con los impuestos no llegas a darle de comer no puede tener muy cama entonces yo de ver cómo las putas son primera dama y cómo las señoras terminan fregando y con las manos hechas mierda porque no pueden tener ni servicio tirar un balde de mierda es decirle la verdad de lo que está pasando ya estuvimos 6 meses de alegría decía cambiemos 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 no cambiamos no cambiamos 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 para mal cambiamos para mal cambiamos para mal yo ya lo veo a macri con el pelado este que es jefe de acá ese tipo no puede ser jefe ni una fábrica de foquito y está queriendo ser presidente vos imaginate que este hombre sea presidente por eso yo realmente estoy tan decepcionado me dan todos tanto asco me pongo de tan mal humor y lo peor que puede pasar es cuando no respetas a tus a tus padres a tus jefes y no los respeto ¿sabes? mirá cuando los que voten es que respetar y decirle señor presidente le decís flaco devolvé la que te llevaste cuando en cambio decís señor presidente decís anda pibe ponete a la burla nos rompamos la bola con tus amigos cuando vos decís anda como ahora pibe y flaca y entregate que estabas rodeada cuando vos ves que todos los que te quieren manejar la vida son mierda decís y bueno ya está no tengo líderes por eso la gente en este momento hay una sana anarquía la gente está desbordada decepcionada desilusionada y en la calle van como huérfanos yo lo noto viste que parecen huérfanos el otro día a la salida del teatro empecé a sentir el olor que hace mucho no sentía que es el olor a la pobreza el olor al tapado guardado el olor a la mano que juntó la guita para una entrada y lo digo con total respeto por la gente y amor por la gente esa vos empezás a ver cuando un país anda mal en su gente en el límite de su gente en el límite económico de su gente y realmente nada me tiene este país nada nada al contrario al contrario un amigo me decía el otro día mirá que linda la argentina no sé como la verás vos pero la verdad que yo no la veo linda yo la veo nublada lluviosa pobre húmeda recalcitrante y también la veo con una una escuela de ineptos de inútiles que se han encargado de manejarnos creyendo que manejan bien y nos están tirando un precipicio por eso insisto hasta que Cristina Kirchner y el hijo y la hija si son culpables no vayan presos hasta que los delincuentes no vayan presos hasta que los jueces no vayan presos hasta que los narcotraficantes no vayan presos hasta que los gremialistas y sindicalistas no vayan presos y todos los delincuentes que nos rean no vayan presos este país no te va a ofrecer nunca nada para que lo quieras y acá yo calculo que mis compañeros y yo estamos todos en la misma no tenemos ningún incentivo bebo la verdad hay algún incentivo es cierto la única alegría que tenemos es que el dólar bajo un peso pero si esa es la alegría de un pueblo me cago en la alegría cuando la alegría tendría que ser compro en 40 cuotas y voy a pagar lo mismo ahora que dentro de 40 meses y no me acuesto con un alfiler en el culo compro una casa con el dólar a 3600 y se me va a 22 en 3 años y me rompe el culo basta de rompernos el culo y basta de perder tiempo porque acá es como el baile de la escoba te la dan una pieza después hacen así y volvés a bailar con la escoba y la mina se la lleva a otro no, basta que me presten la riqueza por un año basta que me hagan sentir poderoso por un año esto es una mierda esto no es un país en otros países del mundo al que hace lo premian no lo clausuran en otros países del mundo no se premia al narcotraficante al trucho al estafador al mentiroso al ladrón se premia al empresario al hombre obrero que trabaja dignamente al maestro se lo premia no al sindicalista no va para de la España y los maestros se quedan dentro del barro chicos este país está hecho al revés y es una mierda este país es una mierda nadie tiene los huevos de decirlo porque tienen miedo este país es una mierda y lamentablemente lo podíamos haber cambiado podía haber sido una Argentina maravillosa podía haber sido una potencia la estrella de Latinoamérica podía haber sido genial es más Venezuela podía haber sido la estrella la hija mimada y por hijos de puta ladrones que la saquearon estamos como estamos ¿qué te sujeta a esta tierra? ¿qué pasó con Flor de la B? es así ella el otro día cuando fue a la Cámara de Diputados a hablar del tema del apoyo al aborto la despenalización del aborto dijo que la mamá había muerto por un aborto ilegal hasta ahí todo perfecto el tema es que nadie se banca un archivo y empezaron a buscar la información ella hace unos años contó que su mamá murió de leucemia y lo contó públicamente entonces ahora este bueno está ahí en la bandeja yo no la defiendo pero hay que ver si hace un tiempo no le dio vergüenza decir que la madre había muerto de un aborto porque todavía era medio no sé puede ser también obviamente empezaron las especulaciones de decir bueno como le conviene en este momento utilizar la muerte de la madre para este lado lo utiliza para este lado en su momento lo utilizó para el otro eso es lo que dice la gente cuando agrupación artística de Chivilcoy recibe al hijo prodigio al influencer al babi la agrupación artística quedan pocas entradas Belén claro que si tenés que sacar la entrada ahora al 689339 o pasar por el paseo de la plaza local 7A en Belgrano 17 Chivilcoy sábado 12 de mayo en el Teatro Cervantes de Quilmes Silvina ¿cómo viene Quilmes? muy bien dice bien Quilmes bien para arriba que viene vendiendo Quilmes 42 53 1 2 3 4 42 53 1 2 3 4 que puta que parió sábado 19 de mayo Teatro Don Bosco de Bahía Blanca 455-6498 para Bahía Blanca domingo 20 20 de mayo 20 de mayo el año que viene la gira es con el perro como Feliciano Teatro Municipal de Olavarría para Olavarría tu entrada punto com o 431 607 ahora si esto es un llamado a la solidaridad el año pasado me prohibieron en Rosario tres concejales este año quiero reventar el teatro ya que tengo teatro en Rosario quiero apelar a la libertad de prensa y de expresión de los rosarinos viernes 15 de junio Rosario el Babi Teatro Broadway para sacar la entrada 4462000 o por sistema tu ticket Macri te queda poco botón yo quiero decir que he levantado algunas funciones porque estoy cansado porque no me da el cuero yo le decía a los productores el otro día o no bebo hay una edad donde ya no tenés tanta fuerza entonces me ponían viernes el domingo no me daban el cuerpo una por semana es como un polvo uno por semana pero uno cada tanto no me pidas dos por día entonces estamos haciendo una función por semana voy a tardar más en la gira voy a ir a todos lados pero una vez por semana no puedo más si tengo las ofertas de red minicosto ahorra con minicosto fideos al huevo marolio 500 gramos 26,99 puré marolio 520 gramos 11,99 lava vajilla esencial varias fragancias 750 centímetros cúbicos 14,99 precios validos para la república argentina hasta el 20 de mayo de 2018 hola Bebo como andan chicos gran programa la verdad un saludo a los chicos de la mesa Babi, Belén y todos pero Bebo excelente programa gente que más da gente que más no le creen quiere ser influencia me llamo Pedro buen día Babi equipo mirá soy Juan Carlos de Río Negro como puede ser que estos tipos adquilen aviones privados que para agasajar a la a la presidencia del Fondo Monetario Internacional se gastaron 5 o 6 mil dólares en una comida no puede ser ya es pornográfico lo que están haciendo gracias por ser como Sor por tener el valor y el coraje de decir las cosas de frente porque tienen un séquito del cahuete alrededor que no les dice las cosas aparentemente me refiero a ciertos periodistas a los gobiernos hay que pegarle cuando están con poder cuando pierden el poder es al pedo pegarle cuando pierden el poder hay que decir que vayan a Comodoro Pi nada más pero no poder rememorar los errores pero cuando están con poder es una forma de hacer democracia decirle al gobierno no cambiada me llamo Pedro de Rosario yo quiero decirles que una factura de luz de la misma mismo kilovat de ustedes de 600 pesos acá en Rosario sale 1400 si chicos pero no es una competencia de cuanto más siempre estuvieron siempre estuvieron durante los últimos años del kirchnerismo perdóname todos los últimos años del kirchnerismo estaba aburrido de escuchar que decían no puede ser que ustedes paguen 30 pesos y nosotros tomamos por 500 no puede ser que ustedes paguen 80 pesos y ahora nos echan en cara que ahora se quejan ahora van a saber aparte otra cosa estaban todos de parrón bien la suelta tenían que culpa tenemos que culpa tenemos que decían que nos regalaban las cosas que donde naciste sabés lo que se queja dice que los porteños somos quejosos lo de Buenos Aires pero ese es el tema siempre es el interior y Buenos Aires comunitarios y federales ustedes siempre se quejan pero está bien que es más feliz porque ahora le pagamos igual que ellos lo que pasa es que la lista de mañana está planificada por lo que está ocurrido cada vez que está lluvia seamos honestos ¿sabés por qué pasa eso en el Gran Buenos Aires al regalón de la luz? porque hay más votos a ver si nos entendemos bueno pero igual la realidad de la capital federal no, nadie tiró no sé la realidad de la capital federal no es la del interior país lo que pasó el jueves acá y la explosión que hubo en capital en Gran Buenos Aires no es la misma no se tomó de la misma manera en el norte en el centro en el sur del país por eso te digo que culpa tengo yo hay muchos que festejaron que subiera el dólar pero ahora se ponen contentos porque pagamos más pero ¿qué somos? dos países diferentes nosotros empezamos con el dólar las economías regionales del norte estaban contentísimas con la subida del dólar están con las bolas llenas pero que todo el tiempo están diciendo nosotros hace mucho no se quejen nosotros hace muy bueno está bien ¿qué quieren? ¿que nivelemos todos para abajo? vamos para abajo dale somos todos una mierda claro ahora nos cargan no se hacen bromas bueno pero que culpa no se dan cuenta estaba a 20 pesos se fue a 23 y pico lo bajaron y ahora está a 22 pero aumentaron un peso y pico casi dos pesos ¿cuánto habrán ganado a los amigos de los amigos de los gobiernos? el revoleo me quedó un peso y pico más caro me extraña en el revoleo que se va a vi che el dólar no bajó subió 3 pesos y bajó 1 les aviso 3 pesos para que se enteren gracias con respecto al tema de las armas acá las traen algunas de Paraguay tengo un conocido en la obra que las de acá las vende ayer y las de ayer las trae para acá tengo un amigo que está en el tema del pescado hola hola soy Sebastián de Chile me parece que si ustedes quieren salir de los problemas económicos tienen que dejar los subsidios acá en Chile mi familia es de 5 personas pagamos alrededor de 800, 900 pesos argentinos en energía y no pasa nada es lo normal un abrazo lo que hay que sacarle es a las empresas que tienen la energía los teléfonos claro los subsidios y clausurarlas si no te dan servicio exacto porque encima no los usan los subsidios entonces son unos chicos de puta buenos días ¿cómo les va? la verdad que realmente si yo le quede espota y ella la rabolini estaba con la rabolini y estaba con la otra también nunca estuvo con la rabolini no la rabolini era una fachada hay un viaje a cubo con la que hoy es la madre de la hija y después se presentaba no la rabolini cobró cobró por compañía claro la rabolini la fachada nunca estuvo con eso ahora me hizo acordar algo claro no puedo decir que tiene que ver pero es importante porque este personaje con Babi siempre lo reconocemos que es Pérez Esquivel Pérez Esquivel que dice que esta es una dictadura que hay que terminar con todo esto no acaba de mandar un mensaje por escrito salió en todos los diarios de felicitación al presidente cubano ¿ah sí? y bueno ¿por qué no se va a Cuba? eso dice la verdad que usted es un estadista en la verdadera democracia popular una cosa de locos todo aquel hombre que esté conocido por pedante por adulón por farsante a todos lados de todos lados saldrá como rata por tirante ¿en qué año lo nombraron premio Nobel a Pérez Esquivel? te voy a decir exactamente 80 80 80 80 ¿podemos decir que la dictadura necesitaba un premio Nobel de la paz? sí se lo hicieron a propósito a la dictadura claro bueno por eso no se entiende que haya porque no tiene ningún mérito para hacer a nadie es un premio Nobel de la paz en plena dictadura fíjate además se lo hubiera merecido mucha más gente que él en ese momento 80 80 yo pensé que había sido del 73 pero no del 80 plena dictadura necesitaban demostrar que éramos derechos humanos saludos para todos salir de Bahía Lanca acá laburando en el reví así que bueno un saludo para todos que tengan buen día buenas tardes yo te voy a contar una anécdota que si quieren me la desmienta Pérez Esquivel yo volvía en el año 80 en el 60 a las 2 de la mañana y Pérez Esquivel vivía a 3 cuadras de casa en la calle España al fondo y no sí España Héroes Malvinas que es al lado entonces venía Pérez Esquivel y el asiento al lado y yo que raro un premio Nobel que viene en colectivo cuando se bajó se bajaron 6 negros de los servicios de barba y mochila que era la custodia de él ese es el premio Nobel pero los tipos estaban sentados en el colectivo en diferentes lugares cuando él se baja en España se bajan los 6 tipos alrededor con él y lo empiezan y van caminando alrededor esos son los los demócratas sí tengo la ganadora de Fibrán Silvia Sorenson te llevas el kit de Fibrán felicitaciones muchas gracias a Fibrán y también gracias a la canasta de Juan que hoy nos olvidamos la canasta de Juan la canasta de Juan todos, todos contentos con la canasta de Juan bueno, muy bien alguien ahí se rompió algo y no sé ay Dios si me termina todo eso cuando te rompo el culo mirado con romper no, pero mire me movió bien el culo está en Facebook lo ubicás como en la canasta de Juan Francisco Beiró 4955 Francisco Beiró 3491 es como cuando pasa el bondi y pasa el gordo colgado con la raya del culo al aire y ahí rampimos viene el culo del que viene de la canasta a quien y vos volvés boludo a tu casa con humedad sin comer hecho mierda con lo mismo soquete a su mes sin dientes a quien le rampiste el culo a nadie le rampiste el culo no y pasa el jugador de equipos contrarios en un BM 0 kilómetros lo saluda y le hace así 4, 4 decimos 4 y ahí rampimos viene el culo y ahí 4 le hace claro que lindo que lindo país que lindo país bueno pero ahora viene el mundial nos olvidamos de todo si figuritas nos olvidamos de lo que cuenta el gala no ayer te digo hay momentos cuando vas vos no vas mucho al fútbol pero hay momentos que son mágicos ayer faltando 10 minutos cuando toda la hinchada de boca empezó a gritar para alentar el equipo porque se caía te digo fue impresionante impresionante vos lo sabés muy bien si si obvio no 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 se movía la cancha che me dijeron que en San Miguel iban a sacrificar perros porque cerraban porque cerraban son osis será verdad hay que averiguar que me diga la gente de San Miguel si es verdad nosotros regalamos un boxer blanco con manchas marrones que era del Bebu que lindo que lindo boxer blanco con manchas marrones no no es un barro ah ah un consejo Bebu por favor si pongo la plata en plazo fijo porque estoy juntando para los 15 de mi hija me podés mandar dice un mensaje que hago la pongo en plazo fijo ponela si en todo caso no se cuando será la fiesta de tu hijo decirle al banco que te compre el EBACS que te da un poco más que el plazo fijo y si a ver si podés hacerlo con la cantidad de plata que estás reuniendo EBACS le conviene más si 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 te hiciera el banco si podés comprar esa plata podés comprarle más para una fiesta de 15 le vamos a complicar la vida que compre dólares que compre dólares que lo mantiene que lo mantiene que lo mantiene que dice así estoy juntando para los 15 de mi hija y cuando de los 15 te doy un consejo te doy un consejo de verdad vos sabés que yo soy influencer no pero un consejo que yo lo haría guardé esa guita en dólares claro no la gastes no haga fiesta de 15 para darle de comer a los vagos a los atorrantes por una noche que pasa volando totalmente estoy de acuerdo un viaje el día que tu hija quiere alquilar un departamento la ayudás el día que quiere viajar la ayudás o con un autito pero patinarse toda esa guita una noche de mierda donde después te van a criticar porque realmente yo le voy a contar esto las fiestas de 15 son para tipos con mucha plata que llevan a Cheyenne a cantar en privado que ponen hay una gatita ahí está pero para usted para usted que tiene que ir comprando la botella de sidra durante el año para la fiesta de sidra tiene que romperse el orto para dar el capricho a la pendeja del orto que encima se llama 27 materias aguantar a todos esos pendejos culos sucios que van a franelar a la fiesta hacerse los cancheros aguantar a los familiares que siempre están desconformes en el lugar que los ponen que se les hinchan los pies que se marean que vomitan que hace mucho calor si es verano que hace mucho frío si es invierno que el salón está muy lejos que te des cuidado donde está cielo que le compramos y te traen una mierda de regalo gastele la guita a su hijo te critican la comida te critican la comida porque la fiesta de 15 es una boludez donde vive el catering el di jockey todos esos boludos que no hacen nada viven júntelas la fiesta para hacerla hay que hacerla lo grande en 50 firmar un cheque de 60 mil dólares hacerme la fiesta vos sabés que te quería comentar esto porque es importante mi hermana que se encarga justamente vos sabés muy bien de organizar hacer fiestas me dice que ahora está de moda más festejar el cumpleaños de 15 que los casamientos obvio porque cuando llega el cumpleaños de 15 hay muchas parejas separadas claro y el padre que se siente culpable siente la obligación de hacer una gran fiesta de 15 claro en cambio en casamiento prefieren viajar y no hacer una fiesta regalame regalame plata que vamos a viajar si será más fiesta de 15 que casamiento yo llamé a una mina amiga le dije querés ver una fiesta de 15 si dale que somos 14 bueno 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 puedo a propósito no 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 dos cosas hoy juega River se completa la fecha River va a jugar aquí esta semana y la semana que viene también juega el lunes con San Lorenzo Almagro 9 y cuarto reapareció Juan Martín del Potro en el ATP de Madrid en el Master 1000 jugando en dobles con el austríaco Dominic Team perdieron en primera ronda 6-3-7-6 mañana en principio a último turno 3 de la tarde en singles va a debutar frente al Bosnio Sumur jugador que está en el puesto número 32 si perdió Kiker ganó muy buena victoria de Federico del Bonis y ganó Nova Kiyoko bichó un partido increíble de primera ronda frente a Kini Sikori digo porque hace un año los dos eran top 10 y hoy se cruzaron en primera ronda reapareció si tranquilo si perdió a Kiki bueno otra vez será vino de una lesión en el japonés del Potro quedó afuera entonces en su reaparición en dobles en dobles en singles debuta mañana en el Master 1000 de Madrid inaugura de esta manera su temporada en polvo de ladrillo después juega Roma y después termina en Roland Garros que se adelanta un par de días y en algunos momentos va a coincidir con la Copa del Mundo no mucho bueno ahora tenemos 5 de tanda y ya volvemos Babi Echegopar en Radio 10 si vos estás enojado y vos lo votaste imagínate yo que no lo voté que te puedo decir vamos Babi si te vas a poner llevarme dentro de la valija nos vamos todos chau Buenas tardes que cuando el populismo se queda mucho tiempo el país quiebra ahora este hombre que dice el discurso está gastado de lo que se robaron yo lo digo a ver si nos devuelven la guita no lo digo para recordarle que nos robaron digo recuérdense la justicia que hace falta que devuelvan la cantidad de guita que se afanaron para ver si podemos salir de este problema teníamos un país funcionando no no con Cepo con Default con Forser vos viste que en un solete atravesado en la nuca no le deje regar la sangre al cerebro que bestia por favor habla de lo que se están robando no hermano nunca va a ser igual al saqueo de los Kirchner te has confundido hermanito si que yo la verdad que pensar que esta gente vota porque ahí tenés sabes que ellos ellos le dicen afuera llueve salen con paraguas hay sol y tiene el paraguas abierto hay sol no no dijeron que llueve flacos nos robaron todo y voy a seguir con el discurso hasta que me echen robaron todo vos fijate 7 mil millones 20 mil millones 72 mil millones no se habla de 50 palos se habla de miles de millones que nos robaron nos robaron todo y no la devuelven hola babi equipo Juan Carlos de Celina habla estoy escuchando cansada que habla la gente que si quieren ir del país que se vayan escuchame que pensaban que la luz era gratis que era gratis que quieren poner al niño bobo máximo de presidente y Cristina al poder eso quieren del otro lado no hay nada ayuden y dejen gobernar la gente no se quiere los que no pueden pagar la luz no se quieren en el país los que se quieren en el país es lo que todavía tienen para pagar la luz que no quieren que el año que viene no tenerlo una cosa es cierta lo que dijo del otro lado no hay nada si tenés razón pero tampoco se puede justificar todo lo que hacen ahora que querés que me la banque porque ah bueno si ya sé que no hay nada que el otro lado es el frenzant el frenzant frantasma si es cierto se le cayó los dientes bueno un antiáceo un antiáceo un antiáceo una cosa blanca y se le cayó se le cayó no 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 el antiáceo hay lanta era highlander vos no pensás hay me gusta highlander estoy viendo con la mira del telescopio que está el termómetro bueno pensás me gusta me gusta vos no pensás que el gobierno se abusa también un poco que uno no quiere volver al pasado vos sabés que es cierto vos sabés que es cierto depende mucho que del otro lado vuelve a insistir en esto y dicho bien ahora el tren fantasma entonces frente a esto nosotros no somos buenos está bien que no le encontramos a la vuelta pero mirá lo que son los otros así no funciona claro exactamente yo lo no lo estoy viendo si bueno me empezó a abrir la boca y le vi una cosa blanca y dije ay Dios se desarmó se desarmó se desarmó una pastilla es una desgracia que se desarme en el micrófono te puede pasar te puede pasar ya ha pasado algo le pasó a Rafael en línea del mar estaba diciendo EPI y se le voló eso pasa porque le ponen puentes baratitos googlealo a Rafael le pasa por un puente baratito pone Rafael en línea del mar se le escapa el diente acá un mobilero una vez le pasó en vivo ¿qué le pasó? también estaba hablando y parecía como un patrón chiflado y pasó con Néstor Dipp también se los volaron en vivo se pegó un roscazo se llegó a la cabeza parecía una campana no, no se escucha tenés que apretar se comió 30.000 vingas ¿qué? ¿en un día? no, en un día ¿sabés cómo va a engordar? ahora tenés que ser un pelotudo tenés que ser un colomés batió el por favor batió el récord al comer Big Mac un pelotudo ah, qué bárbaro y tiene un Big Mac puesto hacia una fosa y se... tiene que tomarse acá tiene que tomarse acá porque los triglicéridos no, no importa pero es de la misma laboratoria los triglicéridos y dos a ver cómo se le van olvidate bueno, ¿en qué? mirá vos yo te digo una cosa comiendo todos los días Big Mac yo llego a los 60 y me como todo no le creo no, pero si yo me como dos Big Mac juntos me muero el tercer día si, se te tapa la vena todos los días comer lo mismo no, se nos tapa la arteria es asquerosa además es asquerosa es asquerosa es repugnante como todos los días lo mismo por eso es como estar casado bueno esto tenemos que hacer kartycaps kartycaps que salió un producto que puede ayudarte a solucionar los problemas de falta de cartílago principalmente en la rodilla y la cadera si vos haces deporte toma kartycaps que es colágeno natural tipo 2 kartycaps en farmacias y dietéticas cuando la poníamos Anita Macarroni en cuatro patas le agarraban calada no